Música ¿Qué tal señoras, señores? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este programa El Mirador de Verano que ha puesto en marcha desde hace ya muchas semanas la Radio Televisión Municipal Onda Cádiz. Hasta las 12 de la mañana aproximadamente les vamos a acompañar llevándoles hasta sus casas asuntos de actualidad, asuntos de su interés para que estén entretenidos en casa, también información de servicio público como no podría ser de otra manera y otros temas culturales y sobre todo que les entretengan y que sean de su interés. Nosotros vamos a comenzar el programa de hoy con una triste noticia y es que hace un par de días, a unas horas que ha fallecido un histórico dirigente del sindicalismo gaditano, en concreto de Comisiones Obreras, Federico Pedreño. Vamos a hablar sobre la historia de este hombre, de este sindicalista y también sobre otros asuntos con la secretaria general de Comisiones Obreras en Cádiz, Lola Rodríguez. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Lola. ¿Cómo estás? Bien, después de esta triste noticia, pero bien. Bueno, nosotros estamos encantados, por supuesto, como siempre, de tenerte en el programa esta vez para hablar de esta triste noticia, esta triste pérdida, la muerte de Federico Pedreño. Me gustaría saber, Lola, qué ha supuesto este hombre para el sindicato y qué ha supuesto también para los logros laborales de una provincia como la de Cádiz. Pues la verdad que estamos hablando de una persona, de un referente del trabajo con una gran implicación y un compromiso social importante. Federico ha sido siempre una persona metida en lo que ha sido una lucha incansable por los derechos de la clase trabajadora. A lo largo prácticamente de toda su vida lo demostró en los astilleros como miembro del comité de empresas en los primeros movimientos. Me estoy refiriendo incluso a la clandestinidad y, posteriormente, como responsable provincial del sector de la metalurgia en Cádiz. Indudablemente, hablar en Cádiz de la lucha de los astilleros es algo muy nuestro, que va muy en el interno nuestro. Seguramente, sin la acción sindical y sin el compromiso de la sociedad gaditana, hoy estaríamos hablando de otra cosa, pero no de los astilleros de Cádiz. Creo que los astilleros de Cádiz se han mantenido después de las grandes reconversiones que han ido sufriendo a lo largo del tiempo, principalmente por la acción sindical, por la lucha de la clase obrera y por la implicación de la sociedad gaditana. Lola, tú ya lo has adelantado, pero me gustaría hacer hincapié en que la figura de Federico ha sido muy importante y muy relevante en la época de la reconversión industrial de los astilleros. Efectivamente. Estamos hablando de que en las diferentes reconversiones, pero quizás en la reconversión del 84, que fue donde estaban en peligro cientos de puestos de trabajo, incluso la continuidad y el futuro de los astilleros, sí es cierto que a través, ya digo, de una incansable lucha sindical de dirigentes como Federico, como Gargallo y un largo etcétera, y esto siempre acompañado de la implicación de los gaditanos y de las gaditanas, permitió que hoy tengamos en nuestra bahía los tres astilleros que tenemos. Y está claro, y él lo decía, y creo que hay que seguir diciéndolo, los derechos, una vez conquistados y no se siguen defendiendo, se pierden. Por lo tanto, también seguimos en esa lucha permanente de defender nuestros tres astilleros para que realmente tengan ese futuro que precisa esta bahía de Cádiz. Lola, corrígeme si me equivoco, pero Federico Pedreño junto a otros forman parte de una generación irrepetible que se jugaron la vida y luego podemos decir que siguieron luchando con mucho valor. Hablamos de Federico Pedreño, pero también hay una larga lista como Manolo Verano, Agustín González, Rodríguez Conejero Juan Pérez, Paco Arias, Manolo Cañas y un largo etcétera, ¿no es así? Efectivamente, creo que hay una hornada, entre comillas, permitirme la expresión de sindicalistas que indudablemente han hecho historia en esta provincia. Junto con los astilleros, pues la construcción, el metal en sí, creo que hay un largo etcétera de gente que, bueno, pues se jugó su vida por la defensa colectiva de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Creo que estamos en un momento social donde esto que podemos pensar que ha pasado hace un montón de años, creo que está muy latente, muy vivo, y que es necesario recuperar ese compromiso colectivo donde veamos que efectivamente las luchas que se dan al final tienen un buen final. Y lo digo porque con la que nos está cayendo en estos momentos sí se precisa de esa unidad y de esa visión colectiva de defensa de nuestros puestos de trabajo. Lola, ¿qué legado deja Federico Pedreño a comisiones obreras? Pues la verdad que deja un gran legado. Creo que deja un compromiso muy importante, una lucha incansable, como he dicho con anterioridad. Deja un legado de activismo al servicio de los trabajadores importante y difícil de recuperar. A esto hay que añadir que era un gran compañero, compañero de sus compañeros, una excelente persona y, por supuesto, creo que una persona, ya lo he dicho con anterioridad, con un compromiso social y solidario muy, muy importante. Lola, me gustaría traer ahora una de las frases, de las muchas frases que ha pronunciado Federico Pedreño, pero que creo que es importante destacarla. Dice, en aquella época no solo te jugabas el empleo, te jugabas la libertad. Se peleaba contra el franquismo. Esa época le marcó mucho, ¿verdad? Efectivamente. Estamos hablando de un sindicalista, pero estamos hablando a su vez de una persona como muchos de los sindicalistas de esa época, que le tocó luchar en primera línea por la democracia y por las libertades. No hay que olvidar que en este país las libertades y las democracias, la lucha obrera tuvo un papel muy importante. Y en esa lucha obrera por la conquista de la libertad y por la conquista de la democracia de este país, pues está el compañero Federico Pedreño y muchos otros compañeros muy comprometidos también en esa conquista de las libertades. Siempre estará en nuestro recuerdo Federico Pedreño, que luchó por los derechos de los trabajadores, por intentar que mantuvieran sus puestos de trabajo, por luchar por el empleo, igual que se sigue haciendo ahora desde el sindicato. Y desde el sindicato me gustaría, Lola, que se valorara los últimos datos que hemos obtenido hace apenas unos días, la semana pasada del paro correspondientes al mes de julio. Unos datos positivos, podemos decir, ¿no? Bueno, podemos decir que positivos en relación a la bajada de esos 4.400 y algo de personas que han conseguido empleo, pero que indudablemente hay un peso y un componente muy negativo. Uno de ellos es que estamos hablando de que en estos momentos son más de 173.000 personas desempleadas en esta provincia y que si lo compramos con el año anterior tenemos 35.000 personas más en las listas del desempleo. Por lo tanto, es cierto que hay una bajada en este mes de unas 4.400 personas que estaban en paro, pero que si lo trasladamos y comparamos con el año anterior hay un incremento de 35.000 personas. Este dato tiene que encender todas las alarmas de las administraciones en esta provincia. Ya partíamos de un paro estructural importante antes de esta crisis sanitaria que ha desembocado en esta crisis económica y, por lo tanto, esta provincia está muy, muy castigada en torno a los datos del empleo. Hoy se precisa, lo que venimos ya diciendo hace algunas semanas, de ese compromiso por parte de las administraciones con los agentes económicos y sociales y con el resto de administraciones para realmente trazar una salida donde nadie se quede atrás en esta crisis sanitaria. Dolores, ¿consideras que esta relativa mejora en los datos del paro, en los datos del desempleo, es algo estacional? ¿Que volveremos a situaciones anteriores en las que Cádiz era protagonista precisamente por liderar los datos del paro? Indudablemente, como he dicho antes, los datos están ahí. Estamos ahora mismo en un momento donde es cierto, lo digo por situarnos también, en esta provincia hemos tenido a 63.000 personas en ERTE. A primeros de junio los datos de ERTE se sitúan en 43.000, es decir, ha habido una incorporación de esos trabajadores. Estamos en una época también que acompaña, es decir, una época donde el sector servicios, en el sector turismo, bueno, pues también se va recuperando poco a poco y, bueno, pues creemos que esos datos también son producto de esta época estacional que nos encontramos del verano. No en el mismo sentido que en otros años, pero que indudablemente sí se ha notado en los datos esa incorporación. Y, pues, indudablemente creemos que si no empezamos a tomar medidas, si no somos capaces de hacer un diagnóstico de los sectores por los que hay que seguir manteniendo el empleo, me estoy refiriendo que, en primer lugar, tenemos que seguir defendiendo el mantenimiento del empleo y del empleo de calidad, y, en segundo lugar, sí hay que hacer un diagnóstico de los sectores que hay que apostar por ellos para realmente alcanzar esa empleabilidad tan necesaria en esta provincia. Pues, Lola, muchísimas gracias por haber entrado con nosotros, en segundo lugar, para valorar estos datos del desempleo, ya que no lo pudimos hacer la pasada semana, pero, sobre todo, pues, bueno, para hacer este recorrido por la vida, breve recorrido, porque se nos queda muy corto, por la vida de este sindicalista y referente, referente sindical, y persona comprometida socialmente como es Federico Pedreño. Desde esta casa nosotros le mandamos toda la fuerza y nuestra pésame a los familiares y amigos. Lola, muchísimas gracias por entrar con nosotros en El Mirador. Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Venga. Hasta luego. Buenos días, besos. Adiós. Siempre agradecemos a Lola Rodríguez que entre en nuestro mirador. Normalmente lo hacen para valorar datos del desempleo. Hoy también lo ha hecho, por supuesto, no podía ser de otra manera, pero abríamos este programa con el fallecimiento de esta persona que ha trabajado tanto por la provincia de Cádiz, por los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Cádiz, para lograr mantener sus derechos. Federico Pedreño, nuestro más sentido pésame desde esta casa, desde la radio y televisión municipal, para su familia y allegados. Y nosotros continuamos con más temas. Seguimos hablando de sectores que se han visto damnificados por esta situación de crisis sanitaria que hemos padecido y que seguimos padeciendo, porque tienen que tener en cuenta que la situación de estado de alarma ha finalizado, pero el coronavirus está con nosotros y hay que tener mucho cuidado porque puede haber un repunte y ojalá que no, pero podemos volver a una situación de confinamiento y de estado de alarma nuevamente. Vamos a hablar del mercado automovilístico que se paralizó prácticamente a consecuencia de esta crisis sanitaria, que se ha convertido en una crisis a todos los niveles, sufriendo un desplome histórico sin precedentes. Queremos hablar de esto, queremos hablar de cómo se está adaptando a la nueva normalidad. Y para hacerlo, tenemos ya al teléfono a Jesús Ruiz Ferreiro, el expresidente de la Asociación de Concesionarios de Automóviles de la provincia de Cádiz. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenido al Mirador, encantado de hablar contigo. Igualmente, muchísimas gracias. Buenos días. De nada. Pues así lo comentaba, el mercado automovilístico, por desgracia, ha protagonizado un desplome histórico sin precedentes. La llegada del COVID, Jesús, lo cambió todo, ¿verdad? Pues sí, en lo que va de año, pues conviene hablar de dos escenarios. Uno, que era el escenario que manteníamos los concesionarios hasta el día 14 de marzo, que hubo la inactividad total de nuestros negocios, donde había una tendencia de descenso de un 10% acumulado. Y luego, pues bueno, ya con el cierre de las instalaciones, con el cierre de la actividad, solamente dejando los servicios mínimos a los que estábamos obligados para la atención de servicios de urgencia, policía, guardia civil y servicios de ambulancias, etcétera, pues lo que fue la actividad comercial fue prácticamente cero. Tanto en el mes de abril, que fue un descenso, lógicamente, del 100%, porque no hubo ningún tipo de madrigulaciones, un 49% en el mes de marzo, porque hubo actividad hasta el día 14, y después del día, a partir del día 11 de mayo, pues un descenso de casi un 50%, que convierte el descenso acumulado en casi un 50% a 31 de junio. Jesús, ¿cómo se está volviendo a esta nueva normalidad desde los concesionarios? Yo os entiendo que vosotros, como todos los establecimientos, administraciones, etcétera, os tenéis que estar adaptando a esas medidas de seguridad tan importantes y exigidas por el Gobierno. Bueno, eso ha sido lo prioritario en la reanudación de la actividad el día 11 de mayo. Todos los concesionarios de la provincia de Cádiz nos hemos comprometido a tener en ellos un espacio seguro, siendo rigurosos y escrupulosos con toda la normativa y los protocolos anticontagio, y podemos presumir de que ni un solo concesionario de nuestra provincia ha escatimado absolutamente nada, como no podía ser de otra forma, en que todos los clientes, empleados y proveedores se sientan en nuestros concesionarios totalmente seguros. Hemos dado, lógicamente, la máxima prioridad a este tema, primero cuidando a nuestros empleados que se han ido recuperando y se están recuperando del ERTE, y después para que todos los clientes que vengan o bien a comprar coche o bien a nuestros talleres se encuentren con un 100% de garantías que se vayan con la máxima tranquilidad con la que han venido. O sea, ese es nuestro principal objetivo en este momento. Jesús, entiendo que la preocupación ha sido compartida por toda la cadena que conforma el sector automovilístico, desde la producción hasta la comercialización, todos han sufrido esta situación de crisis, este no saber qué iba a pasar, cuánto tiempo se iba a estar en inactivo y cuáles iban a ser las consecuencias de esta crisis. Pues si hiciera la incertidumbre, ha sido la nota predominante durante estos 56 días de parada, de inactividad, no sabíamos cómo iba a reaccionar el mercado y también desconocíamos si los pedidos que teníamos en cartera de los vehículos iban a seguir para adelante o no por el miedo que pudiera tener el consumidor a la hora de tener entre sus preferencias comprar un vehículo. Por otro lado, está la fabricación, que ya ha dado los primeros síntomas de preocupación, primero con el tema de Nissan, el cierre de la facturía en Barcelona, y después algunas advertencias serias que están haciendo los fabricantes en las plantas que tienen ubicadas en España. Obviamente, si no hay ventas, como no lo ha sabido, la producción no tiene mucho sentido porque las campas de estocaje están hasta arriba del todo. Hay que tener en cuenta que los concesionarios siempre pedimos los coches con cuatro o cinco meses de antelación, que son los periodos aproximados con los que los fabricantes atienden a la demanda de los concesionarios y que nos encontramos con tres meses de parada y, por lo tanto, tres meses de stock acumulado en nuestros concesionarios y en nuestras campas. Lógicamente, para dar entrada a nuevos productos hay que vender los coches que tenemos almacenados. Por eso, esa situación, esa preocupación entre el fabricante y los distribuidores la compartimos. Primero, porque el mercado ahora mismo está atendiendo a toda la demanda retenida que había anterior al día 14. Y, lo segundo, porque las ventas se van activando, pero queda un periodo hasta la normalidad. De hecho, ahí está indicando las cifras de matriculación que la recuperación se prevé larga. La recuperación a lo que nosotros entendemos, lógicamente, que son las cifras normales de negocio que tenemos en la provincia de Cádiz, que está en tono a los dos mil coches al mes. Jesús, ya lo has avanzado, pero me gustaría hacer hincapié. ¿Cuáles son los objetivos del sector en este momento? ¿Solamente las ventas? No, bueno, el objetivo prioritario, lógicamente, es cuidar de todos los elementos anticontagios. Eso es prioritario. Nosotros, todos los días en nuestros concesionarios, lo primero que miramos es que se estén cumpliendo rigurosamente todos los protocolos, como he dicho anteriormente, que todos nuestros trabajadores y todos nuestros clientes estén totalmente tranquilos. Esa es la prioridad absoluta que ahora tenemos todos los concesionarios, por lo que he estado oyendo anteriormente, en la entrevista que estaba haciendo, el miedo a evitar también los rebrotes. Todos tenemos un compromiso social con este tema. Lo segundo, ¿por dónde se está recuperando? Hay una demanda que estaba retenida en la posventa, que obedece a revisiones, ITVs, garantías, etc., que son reparaciones que no pueden esperar, porque los coches están sujetos a mantenimientos debido a los fabricantes y a los pasos de garantía. Las ITVs que tienen los cumplimientos cada cuatro o dos años, dependiendo de la casuística de cada modelo. Y lo segundo, las incidencias que ha habido en muchos de los vehículos después de casi dos meses de parada, que lógicamente también ha habido una demanda de servicio que se ha demandado. Ahora mismo la posventa la estamos cubriendo de una forma satisfactoria y, además, estamos incorporando poco a poco a todos los trabajadores, a mecánicos de la posventa, que están haciendo que se puedan cumplir y acortar los plazos de cita que teníamos o que tenemos con los clientes. Y, por otro lado, está la demanda comercial. Ahí es donde más estamos atentos, porque, lógicamente, es el eje prioritario donde se muestra que la actividad está en receso o está en aumento. Y ahí es donde estamos más pendientes de todo. Los concesionarios estamos haciendo un esfuerzo añadido en aliviar nuestros stocks con buenas ofertas para atraer los tráficos de exposición a nuestros clientes y estimular a la venta. Y, por otro lado, está la clarificación de los planes de ayuda del Gobierno, que han empezado hace poco tiempo y que creemos que también será un impulso a la compra. Esos tres factores son los que ahora, básicamente, tenemos los concesionarios como preocupaciones en este proceso de recuperación. Y, Jesús, ¿cuál es el comportamiento actual del mercado en un momento en el que ha finalizado una situación de crisis sanitaria, una desescalada, y que hemos entrado ya en la nueva normalidad? Hoy comienza esa tercera semana de nueva normalidad. ¿Cuál es el comportamiento actual del mercado? Bueno, pues ha habido algunos cambios curiosos, que no por desconocidos eran utilizados. Teníamos los mercados digitales, el cliente virtual, que acudía a la información a través de los canales virtuales y las páginas web de los concesionarios, que hasta hace poco los mirábamos de reojo, porque tampoco había muchos de esos clientes virtuales. Eran más el cliente físico, que venía a los concesionarios de forma presencial a ver nuestros productos. Pero es verdad que estos días de confinamiento han hecho que cambien un poco los hábitos del consumidor. Y ahora, por ejemplo, lo que sí tenemos disparado son la información que nos está llegando a los concesionarios a través de los canales virtuales. Puedo asegurar ahora mismo que casi es un 40% los clientes que piden información a través de canales virtuales. Eso es un comportamiento diferente del mercado, que está haciendo también que haya un comportamiento diferente del vendedor, de nuestra actividad de ventas. Antes teníamos una situación de máximo interés, sino que era el proceso normal, la llegada del cliente, la recepción, la presentación del vehículo, la tasación, la prueba. Y ahora el cliente está empezando a elegir canales digitales. Es verdad que ha habido una variación en el comportamiento, pero no nos afecta negativamente. De todo lo contrario, todos los concesionarios estamos ya preparados, ya teniendo esa demanda y además atendiéndola de forma muy proactiva y además de forma ilusionante. Es un mercado nuevo que se abre y que no por ser nuevo deja de ser interesante para todos nosotros. Pues Jesús Ruiz, te agradezco muchísimo que hayas entrado en directo en El Mirador para valorar la situación de los concesionarios de automóviles en la provincia de Cádiz. Es un sector muy, pero que muy importante porque representa nada más y nada menos que el 10% del Producto Interior Bruto Español y emplea al 9% de la población activa del país. Nada más y nada menos. Jesús, gracias por estar con nosotros en directo. Como siempre, gracias a vosotros por acompañarnos de nosotros. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Pues señoras, señores, con esta entrevista llegamos al final de este primer bloque y darles una información de última hora que acabamos de conocer y es que ha fallecido el compositor Ennio Morricone. Le conocerán por bandas sonoras originales propias de películas como por ejemplo La Misión, Los Intocables de Elliot Ness, Cinema Paradiso o Érase una vez América. Ha fallecido el compositor Ennio Morricone. Con esta información de última hora nos vamos a publicidad 9.26. Vemos un poquito de información comercial y regresamos enseguida en El Mirador hasta ahora. Hola de nuevo señoras y señores y bienvenidos y bienvenidas y se incorporan en estos momentos al Mirador en este segundo bloque de este programa del verano. Ya saben que de lunes a viernes les acompañamos desde las 9 de la mañana y hasta las 12 aproximadamente llevándoles hasta sus casas todos los asuntos informativos que son de su interés. No solamente les hablamos ya de coronavirus, del COVID-19, ojalá no tuviéramos que hacerlo, desafortunadamente sí, pero también les hablamos pues de otros asuntos de actualidad que son de su interés, que centran su interés y por supuesto información de servicio público. Ya han visto las dos entrevistas que hemos tenido en ese primer bloque. La primera con Dolores Rodríguez, secretaria general de Comisiones Obreras de Cádiz, con la que hemos hablado de ese fallecimiento triste del sindicalista Federico Pedreño y después hemos hablado con Jesús Ruiz, que era gerente de ACOAuto, presidente de ACOAuto, para hablar sobre la situación actual del sector de los concesionarios en la provincia de Cádiz. Dos entrevistas muy interesantes y seguimos con más. Esta vez vamos a hablar de mercados con el gerente de ASODEMER, Paco Álvarez. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué pasa? Buenos días. Muy bien, encantada de hablar contigo. Bienvenido al Mirador. Siempre es un placer hablar contigo, Paco. Igual que yo con Uchete, vamos. Y que siempre se esté preocupando tanto por los mercados. Por supuesto que sí, como no puede ser de otra manera. Paco, los mercados de Cádiz han mantenido su actividad durante todo el estado de alarma, contando con todas las medidas de seguridad, ¿no es así? Sí, sí, contamos con todas las medidas de seguridad, intentamos tener control de aforo, hemos tenido todo. Y a Dios gracias a ver si esta pandemia va pasando y que el público vaya viniendo más por el mercado, que ya lo está haciendo, que ya lo está haciendo. Muchos clientes, como bien sabéis, muchos clientes se ganaron porque se puso casi todos los detallistas, que el 90% pusieron en reparto domicilio y a Dios gracias, pues todo ese público que pedía por teléfono, pues ya nos está visitando por el mercado. Y a ver si tenemos suerte y los rescatamos como clientes ya más presenciales. Seguro que sí. Yo quiero saber cómo han sido esas 14 semanas de estado de alarma en las que los mercados, tanto el de Virgen del Rosario como el de la Plaza de Abastos, de la Plaza de las Flores, pues han mantenido abiertas sus puertas. ¿Cómo han trabajado los detallistas? ¿Cómo ha sido el día a día de los mercados gaditanos? Pues mira, en verdad pensamos que 50% de ventas siempre eran online, o sea, con reparto a domicilio. En los otros 50% eran un poco presencial. Hombre, ellos han estado allí con sus riesgos, con sus miedos, porque los había también, había muchos detallistas que tenían miedo. Ha habido detallistas que no han abierto por ser personas de riesgo y no han abierto y aún siguen sin abrir, porque hay que entenderlo, hay gente que tiene miedo, el virus está y tenemos que ser toda la ciudadanía consciente de que tenemos que tomar todas las medidas para que no contagiarnos. Pero bueno, tendremos que saber convivir con lo que tenemos y poco a poco no nos queda otra que intentar seguir luchando y decirle a todo el mundo que los mercados están ahí, están al pie del cañón y vamos, dando un servicio. Por supuesto que sí. ¿Cómo os habéis adaptado, os estáis adaptando a esta nueva normalidad? Porque hoy entramos en la tercera semana de nueva normalidad. ¿Cómo está siendo en los mercados de Cádiz? Pues mira, poco a poco está volviendo a lo que era antes el mercado, muy poquito a poco está a lo que antes del confinamiento era. El público está asistiendo, bueno, ya como es obligatorio con mascarilla no hace falta que nosotros lo estemos recordando a todo el mundo, el que está con mascarilla, con una distancia de seguridad. Yo soy del que piensa de que en Cádiz la gente estamos concienciados en el que tengamos que tener la medida. ¿Sabes? El pescado es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque una nave estrella, pero bueno, yo creo que todo el mundo, concienciado con nuestras mascarillas y esto, pues la vida está volviendo a la, ¿cómo le llaman ahora? A la nueva normalidad, vamos, para que no deje de aproximarse mucho a lo que era antes, vamos. Bueno, Paco… Los detallitos también como es normal tienen que llegar al turismo. ¿Por qué? Porque el turismo da mayores ventas y esto también lo esperamos. Bueno, pues yo no veo mal el turismo siempre que esté controlado, que no lo vemos mal tampoco. Exactamente, tiene que volver a la normalidad, esa nueva normalidad, pero bueno, a que haya un movimiento de la economía para que todo tire para adelante. Paco, durante las 14 semanas de estado de alarma, los mercados de Cádiz se aseguraron que la cadena de distribución funcionara perfectamente para que el mercado, ambos mercados estuvieran totalmente abastecidos, la gente pudiera comprar sin problema. Entiendo que ahora la situación estará muchísimo mejor, ¿no? Esa cadena de distribución funciona al 100%. Claro, funciona al 100%. Independientemente de la parte de los dos mercados, también tenemos que el rincón gastronómico no pudo funcionar durante esas 14 semanas y ya está empezando a funcionar muy poco a poco, muy poco a poco, que nadie crea que el rincón gastronómico es como era antes, con muchas bullas y cosas así, ¿no? Está trabajando también. Y bueno, pero como bien dices tú, no ha apartado de nada, excepto en lugar de ocio, que es el rincón gastronómico y ahora pues está manteniendo igual que era antes, ¿no? No difiere mucho de lo que era antes del confinamiento. Paco, tenéis temor a que después de este verano, a que después de que pasen estas altas temperaturas que tenemos, la humedad, vuelva a haber una cuarentena, un confinamiento, volvamos a la situación del mes de marzo. Por el bien del país, de la ciudad y de todo, esperemos que no lo haya. Yo creo que esta también, toda la ciudadanía, tenemos que ser conscientes de que ciertas cosas que hacíamos antes no las podemos hacer, por lo menos hasta que no exista un medicamento eficaz o esté la vacuna, esperemos que no lo haya, no lo quiera, por la economía, la economía de la ciudad, vamos, sería un golpe, sería un palo. Tremendo. Yo creo que sería muy difícil de soportar. Nosotros esperamos que no, en ningún momento. Esperemos que no. De esta manera, también te digo que estamos poniendo todo de nuestra parte para intentar cambiar el modelo de mercado, intentamos modernizarlo, se ha creado una nueva página web, se va a crear, estamos ahora en negociación para un app, también estamos en negociación con el ayuntamiento para un puesto dentro del mercado, para que sea el que utiliza lo como nevera para, con una empresa, hacer el reparto a domicilio, estamos también en negociaciones para hacerlo con Cádiz Centro Comercial Abierto, para utilizarlo en común y estamos en muchas alternativas que creemos que serán positivas para el mercado y, en definitiva, para los ciudadanos, que son nuestros consumidores, ¿no? Está claro. Ahora mismo, mientras que estamos hablando contigo, Paco, tú no lo ves porque estás al teléfono, pero tenemos imágenes del mercado, vemos a los detallistas, a los clientes todos ataviados con sus mascarillas, guardando las distancias de seguridad. La verdad es que el comportamiento de la clientela es para quitarse el sombrero, ¿verdad? Desde luego sí, desde luego sí. Mira, algunas veces se hace más drama de... si lo tengo que decir, lo voy a decir públicamente. Algunas veces, no sé cómo decirle, hay una ciudadanía que se dedica ya a fotos de lo que ven que es denunciable y la ponen en las redes sociales. Y, hombre, y es, por ejemplo, yo estoy ahora mismo en una cola de un banco. Si alguien quiere echar una foto, nos coge pegados. ¿Por qué? Porque estamos aquí y algunas veces también algunas personas de la ciudadanía es muy alarmista. Pero verdaderamente se cuida en la distancia, todo el mundo es consciente que a lo mejor en un momento dado estamos unos más peor que los otros. Cuando nos damos cuenta que hacemos, nos despegamos. Y muchas veces no hay que hacer tanto caso a lo que ponen las redes sociales, que hay gente, como yo digo, ha habido un momento que es peor, la policía de balcón que la policía de calle. ¿Entiendes? Porque genera demasiado. Nosotros hemos velado por el cumplimiento en los mercados de que se cumpla la mascarilla, la distancia de seguridad. Pero, evidentemente, no podemos estar encima de cada persona cuando alguno no lo ha cumplido. ¿Entiendes? Es muy difícil. Hemos llegado a tener cuatro personas contratadas de vigilantes. Es que, vamos, ya cuatro personas, como bien se abre el cerebro, que encarece los costes económicos que trae eso. Lo hemos intentado por todos los medios. Pero muchas veces no hemos encontrado, aunque no han hecho una foto en las redes sociales. Y, hombre, algunas veces es casi imposible que tú veles porque todo el mundo cumpla la norma. ¿Entiendes? Claro. Tiene que estar ya en cada uno. No sé si me he explicado. No sé si me he explicado. Te ha explicado estupendamente, Paco. Lo que hay que tener es un poquito de sentido común y aplicar, pues bueno, pues estas exigencias que ha impuesto el Gobierno central en cuanto a materia de seguridad. Y ya está. Muchísimas gracias, Paco, por entrar con nosotros en directo, por explicarnos cómo está en estos momentos la situación en los mercados de Cádiz y animar a la gente, por supuesto, a que siga comprando. Aunque creo que eso ya no hace falta porque la gente va allí, ha estado yendo durante el estado de alarma y ahora lo está continuando haciendo durante esta nueva normalidad. Gracias, Paco. Pues muchas gracias a ustedes por el apoyo siempre a los mercados, ¿vale? De nada. Un abrazo. Nada. Hasta luego. Buenos días. Bueno, pues despedimos a Paco Álvarez, gerente de Aso de Meri. Por supuesto, les animamos a que acudan a comprar a nuestros mercados, a los mercados de la capital. Y ya tengo a mi lado a Natana Elbello. Muy buenos días, Natana. Buenos días, Ana. ¿Qué tal? Buenos días a todas, a todos. Empezamos la semana, lunes. ¿Qué nos traes hoy? Pues mira, hay en primer lugar que recordar que unos galardones, que son las banderas azules, en las que disfrutamos de varias, para los servicios de playa, para constatar que las playas están en condiciones, los servicios que se dan, pero también tenemos otros galardones, en este caso, que otorga la Asociación Ecologista en Acción, que no son positivos, sino justamente son las banderas negras, son negativos. Para resaltar la situación de algunas playas, en este caso, nos centramos en la provincia de Cádiz y vamos a ver, este año, qué galardón, o sea, qué bandera negra, ese título no tan honorífico, han dado en la provincia que han sido dos banderas negras, por algunas razones, y así lo explican desde la propia Asociación Ecologistas en Acción. Hola, me encuentro en la magnífica playa urbana de Barbate, en la provincia de Cádiz. Es, como digo, una playa urbana que ha merecido, sin embargo, nuestra bandera negra, porque año tras año, la depuradora de aguas residuales de la ciudad, que la podemos ver ahí al fondo, vierte aguas sin depurar continuamente a esta playa. Esto ha supuesto que algunos años la playa se ha tenido que cerrar, y aunque la depuradora dispone de… está considerada obra preferente por el miteco, sin embargo, pues las obras no se han iniciado. Me encuentro sobre la duna de Valdevaqueros y delante tenemos la playa de Valdevaqueros y su preciosa laguna. Al fondo, Tarifa, y a la derecha, las tierras ya africanas, hasta el Cabo Espartel. Esta es la playa de los Lances, que termina al norte de la que acabamos de ver de Valdevaqueros. Es paraje natural, es zona cepa, forma parte del Parque Natural del Estrecho y de la Reserva Intercontinental de la Reserva Internacional. Nos merece una bandera negra porque está amenazada con urbanizaciones, concretamente tres grandes urbanizaciones para construir un muro detrás de ellas que intercepte este paraje con lo que es el Parque Natural de los Alconocales. Estas tres urbanizaciones supondrían una construcción de más de dos millones de metros cuadrados. La primera de esas urbanizaciones ecologistas de nación la ha logrado parar con un recurso que ha llegado hasta el Supremo y que hemos ganado, pero todavía hay amenazas y por eso le damos una bandera negra a esta playa. Estas amenazas no son nuevas, son antiguas, proceden de un plan general de hace 20 años, de antes incluso de la burbuja que nos llevó a la crisis de 2008, pero no aprendemos. Los alcaldes siguen empeñados y se sigue amenazando este paraje maravilloso con la urbanización y la cementación de su transporte. Vamos a profundizar más en esta cuestión, estos puntos negros denunciados por la Asociación Ecologistas en Acción. Tenemos al teléfono a Daniel López, de Ecologistas en Acción, a quien damos la bienvenida. Daniel, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Estamos hablando de esta denuncia que hacéis anualmente, estos puntos negros en la costa. Evidentemente, en primer lugar, la denuncia se hace, aunque es denuncia que puede dejar en evidencia, como decía vuestra representante en Andalucía, Lola Illesca, a los municipios que tienen estos puntos, pero en verdad la intención me imagino que es mejorar, terminar con estos puntos negros. Sí, es un toque de advertencia y un poquito para reconsiderar lo que son los tratamientos y la gestión del litoral en general, tanto en tema urbanístico como en tema de gestión del agua. Hay que aclarar, efectivamente, que los galardones llamados banderas azules no son tales, son un puro reclamo turístico que no tiene ningún tipo de trasfondo, por ejemplo, y de prueba de que efectivamente tiene una calidad ambiental detrás. Es un reclamo simplemente para conseguir enarbolar un galardón que no tiene ningún tipo de, digamos, de garantía o de certificación ambiental, ninguna. Por eso, nosotros, como réplica, de hace 20 años, introdujimos la terminación de banderas negras para poner de manifiesto lo que normalmente esas banderas azules ocultan, es decir, el hecho de que hay proyectos urbanísticos o enplazamientos urbanísticos completamente impactantes, o que en una situación realmente ya crónica de mala depuración o de ausencia de depuración de muchos municipios litorales. Esto es el espíritu de las banderas negras, que sirva un poquito de, digamos, de catapulta para que los ayuntamientos modifiquen sus normas y su gestión municipal. Estamos hablando de dos puntos que habéis señalado en este año 2020, tanto la Playa de los Lances en Tarifa como las de Barbate, por dos razones muy distintas cada una. Sí, no son todas las banderas porque este año con el confinamiento y porque también la Consejería de Medio Ambiente, ahora Desarrollo Sostenible, no nos ha facilitado los datos analíticos de la depuración de las aguas residuales, nos faltaban realmente elementos de juicio para hacer un informe exhaustivo como venimos haciendo hace 20 años. Entonces, simplemente hemos hecho una especie de selección, digamos, de lo más grave, de lo más impactante, que efectivamente, como tú dices, han sido estas dos banderas negras. El caso de Barbate es realmente calamitoso, es una situación crónica de una prueba que no ha funcionado desde el año en que se construyó. Es decir, un tratamiento secundario que, simplemente porque se metía el agua salada y destrozaba completamente el subacteriano, pues era imposible depurar las aguas, con lo cual están vertiendo directamente aguas mal depuradas, aguas que superan todos los parámetros, por ejemplo, de contaminación. Además, nada menos que el río Barbate, que va a parar a la paella del Carmen, como decía Lola en la solución que habéis hecho al principio, que es una paella urbana. Con lo cual, todos los veranos tienen que desviar ese punto de vertido y llevar con las aguas negras, las aguas residuales, nada menos que la zona del retín, unos dos kilómetros más para allá, y la depuradora, que es un proyecto del Estado, pues sí, sin construirse. Entonces, la situación es absolutamente sostenible y, de hecho, ya ha sido objeto de una sanción económica por la Unión Europea, lo llaman los procedimientos de infracción, con lo cual estamos pagando centenares de miles de euros cada semestre, por ejemplo, que dejamos de depurar convenientemente a las aguas. Entonces, la situación de Barbate es terrible. Esperemos que este proyecto de curadora definitivamente este año se ponga ya manos a la obra y empiece ya la construcción. Y en el caso de los lances, valdevaqueros, término de tarifa, pues es por eso el proyecto es urbanístico, se parece que no aprendemos y que otra vez se pretende hacer descansar la solución a la crisis sobre el cemento, el abrillo y el alquitrán, cuando sabemos que no son parte de la solución, sino parte del problema. Entonces, en vez de utilizar un modelo de desarrollo completamente sostenible, que es además el reclamo turístico por lo que la gente viene a las playas de Cádiz, por ese naturalismo maravilloso, por ese paisaje absolutamente emblemático y completamente atractivo. Y, en cambio, si los enladrillamos, si los sometemos a un litoral, pues para la ciudad de Marbella, evidentemente es atractivo turístico, ya no hablo, por ejemplo, de cualidad ecológica, va a desaparecer. Es una miopía, una ceguera política terrible por parte de los políticos que siguen existiendo en proyectos completamente obsoletos, ¿no? A parte de realmente muy, muy impactantes, ¿no? Entonces, por temas urbanísticos, por tanto, en el caso, sobre todo, ya digo, de tarifa y también temas urbanísticos en Barbate, porque hay proyectos, de hecho, este sábado, por ejemplo, a las ocho de la tarde tenemos en la playa, en frente del puerto, en una zona de Pinar, que hay un proyecto urbanístico terriblemente impactante también, el link directamente con el Parque Natural de Barbate, ¿no? Es decir, que Barbate, digamos, reúne prácticamente todos los males, ¿no? Que podíamos denunciar los ecologistas. Males urbanísticos y males también de contaminación de las aguas. Daniel, ponéis en duda en cuestión los galardones de las banderas azules. Completamente, sí. ¿Por qué concretamente ponéis en tela de juicio estas banderas que se otorgan, bueno, por unos servicios y una calidad turística? Sí. Primero, por la procedencia. Quien realmente otorga estos galardones no es una asociación independiente, como son todas las sociedades de certificación, que tienen que tener una norma enorme, que tienen que estar respaldadas por la Administración. En este caso, no tienen respaldo por parte de la Unión Europea. De hecho, la Unión Europea se lo ha quitado, a pesar de que ellos se llamen, quiero recordar, Sociedad Española de Educación para el Consumidor, ¿no? Entonces, no tienen certificación oficial, por así decir. Y luego, a diferencia, por ejemplo, de los galardones nuestros, sin embargo, si tienen un respaldo, digamos, académico detrás, pues utilizamos analíticas de la propia Consejería, porque utilizamos también las propias normas y la propia inspección in situ. En el caso de estos galardones son veros reclamos turísticos. Lo que simplemente certifican es que esas playas tienen equipamientos, como por ejemplo, puntos de agua, sombrillas, instalaciones de acceso a mínimos válidos, etcétera. Esto no es una certificación fundamental en absoluto. En muchos casos, por ejemplo, porque muchas banderas azules, de hecho, han sido y siguen siendo banderas negras. Es decir, dar bandera azul, por ejemplo, a playas del Puerto Santa María, donde la depuradora funciona horriblemente mal, no tiene absolutamente ningún sentido. Entonces, hay una contradicción completamente, digamos, inaceptable entre unas banderas azules realmente fraudulentas, utilizan esa palabra de forma clara, y unas banderas negras que sí tienen un respaldo, digamos, de inspección in situ y además, digamos, de analíticas exhaustivas, por lo menos analíticas del año pasado, que son las que llegan a nuestro conocimiento detrás. Sí, imagino que esas serán algunas de las que resaltáis también en vuestro informe, como playas o, bueno, las banderas azules que se otorgan y que son incoherentes, ¿no? Claro. O falta de rigor también. Efectivamente, ¿no? Que un municipio, incluso que tenga buena depuradora, por ejemplo, como el caso de Rota, el problema es que muchas depuradoras no están agrupados por los vertidos. Entonces, la costilla, por ejemplo, en Rota, Torre Perano tiene una serie de sumideros de aguas fecales que no están enganchadas directamente a los colectores. O el caso, por ejemplo, de Tarifa también. Tarifa la depuradora, que reciente funciona muy bien, pero no tiene toda la norma diseminada, por ejemplo, municipal, no está conectada, por ejemplo, a la red, con lo cual hay muchos puntos de vertido. O el caso de Algeciras, por ejemplo, una depuradora que tiene también un terciario, funciona muy bien, pero solamente una parte, nada más, de todo el término municipal, que es muy extenso, algecireño, ¿no? Entonces, claro, el problema de depuración realmente es complejo, es complicado, pero aquí tenemos una exigencia que la ha dedicado Marco Europea. Nosotros teníamos que tener ya en el año 2001 una buena calidad del agua del medio receptor, cual significaba que teníamos una depuración íntegra. Bueno, estamos en el año 2020, ya que ha pasado casi dos décadas, y seguimos con esta asignatura pendiente. Daniel, para terminar, la situación de las playas en Cádiz Capital, ¿cómo la valoras desde Ecologistas de Nación las playas urbanas de Cádiz Capital para cerrar en casa la entrevista? En general, tenemos una situación muy favorable por nuestra parte, que es que tenemos un medio hidrodinámico, el océano, nuestro océano Atlántico, que es terriblemente activo. Entonces, digamos, la capacidad de dilución que tiene realmente es muy buena, ¿no? La depuradora que tenemos en Cádiz conjunta, como saben los que nos oyen con San Fernando, funciona aceptablemente bien, no tiene tratamiento terciario, que el tratamiento terciario es el que permitiría, por ejemplo, que esas aguas regeneradas, reutilizadas, se pudieran volver, por ejemplo, pues a usar para riego, para baldeo, etcétera, etcétera. Es lo que nos falta solamente. Entonces, es una pena, por ejemplo, que millones de metros cúbicos, pues todos los años, vayan directamente por un MSN submarino directamente a mar abierto, y ese agua que se podría reutilizar perfectamente, ya más con el escenario de cambio climático y de sequía permanente que vamos a tener, pues digo, esas aguas completamente se desperdicien. Si no serían para consumo humano, pero sí se podrían utilizar. No lo permite la ley, pero se puede utilizar, por ejemplo, riego y baldeo, por ejemplo, todavía en el movimiento de Cádiz, aunque utiliza gran parte de agua, por ejemplo, o bien de acuíferos pobres que tenemos en la ciudad, o sobre todo, por ejemplo, de agua de las piscinas municipales para riego y para baldeo, sin embargo, se podría mezclar, por ejemplo, con esa agua reutilizada de la depuradora de Cádiz San Fernando, y entonces podremos tener un ahorro de agua considerable. Perfecto. Pues muchas gracias, Daniel López, desde Ecologista de la Nación, por ampliarnos esta información del informe sobre los puntos negros, las banderas negras que otorgáis desde la asociación cada año, en este caso, decimos, de las playas del litoral garitano. Gracias por estar con nosotros en El Mirador. Muchas gracias. Muchas gracias. Interesante entrevista, Nata. Las playas, que también, hombre, yo creo que señalar los puntos, que tampoco es mucho con la de playa que tenemos en Cádiz. Desde luego que sí, dos banderas negras. Es importante, bueno, y otros puntitos también que han señalado, pero es importante para mejorar, simplemente, como dices. Por supuesto que sí, siempre todo para mejorar. Pues muchas gracias y te veo en un ratito. En un ratillo, va. Venga, pues nosotros nos vamos a publicidad, señores, unos cuantos anuncios, y regresamos enseguida con más contenidos en este Mirador. Te lo he dicho que Nata, Nael, no se iba muy lejos. De hecho, sigue aquí conmigo en la mesa. Son las 10 en punto, tercer bloque del Mirador. Y Nata, hola de nuevo, ¿de qué vamos a hablar ahora? Bueno, pues vamos a abrir la agenda de verano. Bueno, este verano, que es tan especial con la pandemia y con todas las medidas de seguridad, con la cancelación de cantidad de eventos, conciertos, festivales... Bueno, pues tiene su agenda adaptada y muchas exposiciones también que se están abriendo. Vamos a hablar de una de ellas que se abrió, se inauguró la pasada semana en el Castillo de Santa Catalina y está organizada con fotografías de la tertulia fotográfica balaustrada. Y tenemos con nosotros al teléfono a Juan Luis Parrilla desde la tertulia fotográfica, quien dame la bienvenida, Juan Luis, muy buena. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, decimos, en primer lugar, decimos que una agenda veraniega muy limitada, pero, bueno, por suerte algunas de las exposiciones se están poniendo en marcha como la vuestra. Sí, nosotros decimos que... Perdón, decimos que tuvimos muchísima suerte porque fue la primera exposición que se inauguró después de la pandemia en el Castillo de Santa Catalina. Y después también que va a ser la más larga de la historia de Cádiz, porque nosotros llevamos la foto el día 10 de marzo y va a estar hasta el 27 de septiembre. Por lo tanto, va a ser una exposición de más de siete meses y estamos orgullosísimos de eso. Un acto de inauguración. Estamos viendo las imágenes. El ciudadano, la ciudadana, el turista que quiera acudir a la exposición, ¿qué se va a encontrar en esos retratos? Muy bien, mira. En primer lugar, son 53 fotos. Yo te voy a decir un poco en general, ¿no? 53 fotos. Los tamaños son siempre los mismos de 50 a 70 y tal como estamos viendo y 50 por 50. Todo nuestro tratamiento digital están positivadas. Ahora se dice la edición de papel de alta calidad. La fotografía que pueden ver, la gente que nos visite, que la aconsejamos, son en blanco y en color. La inmensa mayoría de las fotos, como estáis viendo, son fotos de calle. Nosotros somos fotógrafos de calle. Menos creo que hay uno o dos de estudio, una de teatro y un modeón, pero la mayoría son fotos de calle. Y también son fotos de distintas ciudades en general, ¿no? Hay fotos de Francia, de Florencia, de Bruselas, de Oporto, de Victoria, de Valencia, de Roma, de Granada, de Lyon, de Kioto, de Dubái y, por supuesto, de Cádiz, porque nosotros nos consideramos, somos fotógrafos gaditanos y siempre, siempre en nuestras exposiciones siempre existirá Cádiz, siempre existirá Cádiz. ¿Qué selección se hace? ¿Qué se elige? ¿Qué se deja fuera? Sois cinco, si no recuerdo mal, los fotógrafos que exponéis. ¿Qué seleccionáis? ¿Cómo se hace esa elección de las fotografías que se exponen en esta exposición? Mira, bueno, en primer lugar, nosotros nos hicieron la selección 17 grandes fotógrafos a nivel nacional e internacional, ¿no? Que seleccionaron nuestras fotos con puntuación en distintos concursos, digamos, ¿no? Entonces, entrando por la derecha, lo primero que encontramos son las fotos de Antonio. Antonio tiene tres bloques totalmente diferenciados. El primer bloque es una fotografía premeditada con un paisaje surrealista, como veréis, el faro al final con un bodegón surrealista y después con una foto que es de su padre que intenta imitar a un gran autor de una foto de Picasso. La segunda foto, la segunda unidad temática son cuatro imágenes de das en dos totalmente muy compositivas, totalmente en blanco y negro, con un paralelismo que siempre buscan. El tercer bloque que él quiere resaltar es un trístico del campo del sur. Es un paseo gaditano típico. El que se ve ahora mismo es Antonio, que estoy hablando, viendo sus fotos, ¿no? Y estamos hablando de esa foto con una silueta al atardecer. Y, por último, él tiene un bloque en color. Debido a su profesión, pues, entonces, es una obsesión con las líneas, siempre busca el paralelismo, busca la geometría y siempre intenta respetar las normas de composición. Es lo que pretende que la gente disfrute visualmente con sus fotos. Si quieres, te voy hablando un poco a continuación de… Sí, porque del resto de los autores, porque cada mirada de cada fotógrafo es distinta. Puede ser una misma realidad, pero con distintos enfoques. Sí, exactamente. Mira, a continuación de Antonio, que está muy bien, viene Manolo. Manolo, con sus fotos, quiere hacer un homenaje a estas mujeres que están sacrificadas por sus familias, trabajando todo el día y perdiendo parte de su infancia y juventud, como es el caso de Alfonso y su hija Teresa, que aparecen, ¿no? También tiene una foto típica de teatro de Ramón I, la legionaria, no sé si tú lo llegaste a conocer. Sí. Veremos joven, ¿no? Bueno. Después también hay un ejercicio… Ya no tanto, ¿eh? Ya no tanto, ¿eh? Sí, cómo que no, cómo que no. Y luego después también un modelo en la vía pública, fue un ejercicio que hicimos con sacar una modelo a fotografiarla por la calle y también tiene texturas, tiene también unas fotos de texturas impresionantes, ¿no? Ese es el caso de Manolo, si quieres luego después te hablo también del siguiente autor que es Teo. ¿Te parece? Sí, sí, perfecto. Y vamos conociendo, porque es interesante también que las personas que nos están viendo y escuchando sepan qué se van a encontrar concretamente y las distintas características de los cinco autores, de los cinco fotógrafos que exponen. Exactamente. Continuando un poco por el recorrido, si ellos entran por la derecha, como hemos dicho, nos encontramos con Teo, ¿no? Teo era un fotógrafo que en su etapa anterior trabajaba la mujer, durante muchísimo tiempo hizo fotógrafos femeninos, ¿no? Después, durante los tres últimos cuatro años, él busca una etapa nueva, él busca un pictorialismo fotográfico, ¿no? Él siempre dice que si hubiese sido pintor, primero no hubiese sido fotógrafo, ¿no? Y entonces él rompe las normas, es un fotógrafo antinormal, ¿no? Nosotros, entre nuestro grupo, le llamamos que hace una fotografía sucia, ¿no? Una fotografía sucia para nosotros, fotografía sin desenfoque, movida, sin composición. No busca un proyecto, él no quiere contar nada. Solamente pretende que la gente se quede un poco impresionada con las fotos que está viendo, ¿no? Ahora mismo estamos viendo las fotos de Teo, esas son las fotos de Teo. El pictorialismo, como vemos, ¿no? Esas fotos son complementarios, que está buscando. Esas son las fotos de Teo. Perfecto, muy bien. A la fábrica, es la foto de Manolo, que estamos viendo de Alfonso y Teresa. Es un retrato. La legionaria, como he dicho, textura. Y luego, pues, Antonio, que se ve esa fotografía en color. A continuación, por si queréis, os sigo hablando hasta que tú me pares. Nada, nada, no. Sí, vamos a hacer el recorrido por los cinco porque me parece una visita casi virtual, perfecta, para que se la ponga alguien en el audio mientras recorre la sala. Exactamente. Nos encontramos con José Lío Otero, ¿no? José Lío Otero es un gran fotógrafo, pero es algo tímido, ¿no? No le gusta mucho hablar de su obra, ¿no? Él pretende que el espectador vea su obra y no se quede indiferente, ¿no? No es fotógrafo de proyectos, grandes proyectos fotográficos. Él fotografía lo que le llama la atención. Él va andando por la calle y, si es posible, introducir el ser humano mejor. Él siempre, en casi todas sus fotos, existe un personaje, a una persona humana, ¿no? Él, el gran de nuestro grupo, el gran positivador en blanco y negro, ¿no? Las fotos presentadas son de distintas ciudades y algún punto de la carretera. Yo también diría de José Luis que es un gran retratista. José Luis, de nuestro grupo, para mí es uno de los grandes retratistas, ¿no? Y, bueno, hay un retrato de un señor, de un cura, que es impresionante, ¿no? El siguiente autor, siguiendo un poco, es Juan Luis, ¿no? Pues, entonces, Juan Luis, pues, hace una mezcla de blanco y negro color, sin un orden premeditado, ¿no? Algunas fotos las elijo de mi anterior exposición en otro castillo, en el castillo de San Romualdo, de San Fernando. Entonces, yo distingo, se llamaban las mil playas de Camposoto en mi exposición, ¿no? Entonces, yo distingo como tres bloques. Un primer bloque de retratos. Entonces, ahí son cuatro retratos distintos. En el primero, antiguo alumno, yo era profesor. Luego, en una plaza de toros, en una capea de un alumno taurino. Y después, una asiática, ¿no? El segundo bloque que yo hablo se llama arena, ¿no? Entonces, ahí, pues, son un poco fotos surrealistas. Cojo una modelo que era, anteriormente era de Tiebla, llevo a la playa de Camposoto y la pongo, ¿no? Es una especie de surrealismo puro, ¿no? Urinario, una foto de un urinario. Niebla, esta foto está hecha con el móvil. Y, después, también hay otra foto mía hecha con la GoPro. Es una foto, o sea, que nosotros hemos utilizado con la GoPro, el móvil, la cámara, etcétera, ¿no? El tercer bloque es el agua. Yo le titulo agua. Y, entonces, hay un puente, lógicamente, debajo de agua y sin salirse. Es una foto que también tenía yo en San Fernando, ¿no? El último bloque que yo trato son paisajes urbanos, ¿no? Transvía de San Fernando. Hay un poco fotos denuncias, también, como después de tanto tiempo que todavía no se ha inaugurado. Y, por último, la clásica foto de intentamos hacer los fotógrafos y siempre te levantan la mano y te dicen no, 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 no foto. Es un poco la descripción de todos nosotros, ¿no? La verdad, y también autodefinirte, que también está tu fotografía, como dices en esta exposición, Juan Luis Parrilla. Bueno, de todas formas, estamos viendo la sala, nos lo hemos dicho, la sala de San Nicolás Alto, en el Castillo de Santa Catalina. Claro, tan precioso. Invitamos a todas las personas a que vayan, recordamos, hasta el 27 de septiembre estará abierta esta exposición. Y, Juan Luis, para cerrar, lo único, pedirte en alguna frase, sintetizar el motivo. ¿Por qué invitar a las personas que nos están viendo, cómo invitarlas, con qué intención y cómo persuadirlas para que vayan, para que un día de paseo por la Alameda o por la Caleta, del Campo del Sur, terminen, deriven en el Castillo de Santa Catalina y disfruten de esta exposición? Claro. Lo último que se me olvidaba es que, al final de ahí, hay una última sala, que hacemos también un reconocimiento a los fotógrafos que nos juzgaron nuestras fotos. Por último, en primer lugar, que vayan porque el sitio es emblemático, ¿no? Que antes de la foto, evidentemente, el Castillo de Santa Catalina es impresionante, ¿no? Cuando hicimos la inauguración, con la puesta de sol, con el castillo, con el faro, con la caleta, rodeado de un vino que imitamos los demás, pues, plácido, ¿no? Y después, si quieren entender algo, si quieren ver fotografías de todo tipo, pues, lógicamente, que disfruten, ¿no? Que se les encienda un poco la bombilla cuando me dan una foto, como dicen mis compañeros, y digan, joder, perdón, digo, muy bien, qué bonito, qué sensaciones me están transmitiendo esta foto, ¿no? Y si pueden continuar con nuestra afición, encantados, y a partir de aquí… Mira, ocurrió una cosa curiosa, nos han mandado muchas fotos. Después de la inauguración, yo creo que hasta centenares de fotos de gente que ha fotografiado en la caleta durante ese día, durante esa hora que estuvimos allí, pues, un poco promocionar la fotografía. Y promocionar Cádiz, porque nuestro tema, repito, es… Y no olvidemos que nosotros estamos celebrando 35 años de fotografía, que van a haber un poco… No 35 años de foto, 35 años. Y sí, nuestro trabajo son nuestros dos últimos años de la fotografía. Yo eso, animar un poco para que vean, como dicen los que nos han acompañado buenas fotografías, y que gocen y disfruten de nuestras fotos, ¿no? Es lo único que pretendemos, ¿no? Bueno, nosotros no lo hemos pasado muy bien haciéndolo. Ahora, como dice la fotografía, expone ese nuestro… Balustrada, expone ese título de la exposición, Balustrada, expone. Ese es nuestra… ¿de acuerdo? Perdón. Perfecto. Pues, muchas gracias, Juan Luis Parrilla, por estar aquí en El Mirador y darnos esta visita, esta vuelta, este paseo por la Sala de San Nicolás Alto. Recordamos, en el Castillo de Santa Catalina, la tertulia fotográfica de Balustrada, expone esta exposición. Muchas gracias. Bueno, pues nada… Hay que visitarla. Hay cosas que hacer este verano, ¿eh? Claro que sí. No todo se ha suspendido, no todo se ha aplazado para el 2021, no todo se ha cancelado. Pero hay algunas opciones y vamos a contarlas. Claro que sí. Pensábamos que íbamos a tener un verano de cero actividades y ya estamos viendo que no. Entre ellas, esta exposición que tenemos que visitar. Gracias, Nata. Vale, muchas gracias. Hasta ahora. Después nos vemos. Y nosotros, señoras, señores, les recomendamos y les invitamos, como hacemos todos y cada uno de los días, a que compren en el comercio local. Ya saben que la asociación Cádiz Centro ha puesto en marcha una campaña para fomentar la compra de todos y cada uno de nosotros en el comercio local, en los comercios minoristas. Esa campaña en la que todos los detallistas y los comerciantes daban la cara y les pedían que ahora más que nunca les apoyaran. Pues bien, nosotros desde esta casa, desde la Radio Televisión Municipal, hacemos lo mismo y les pedimos que ahora más que nunca les apoyen. Salgan a la calle y vayan a comprar. En tan solo unos minutos hablaremos con dos de estos comerciantes. Por un lado, Javier Benítez, gerente de la tienda Museo de Cádiz Cádiz. Y luego hablaremos con María Bosati de Recreo Chico. Pero antes, tenemos ya a Germán García en la mesa, que nos trae otro contenido muy interesante. Muy buenas, Germán. Buenos días, compañera. ¿Cómo estás? A ti y a toda la audiencia y con planes para la semana. Y con planes. Cuéntame, cuéntame. Vamos a comenzar hoy mi primera intervención en este espacio de esta semana, en este lunes 6 de julio, pues proponiéndoles un plan si quieren disfrutar en uno de los templos del atún, aquí en Cádiz Capital, que reabrió el pasado viernes sus puertas este local hostelero. Hasta allí nos vamos a ir viendo estas imágenes que se encuentran en la calle Buenos Aires, esquina a Enrique de las Marinas, muy cerquita de la céntrica plaza de San Antonio. Ahí están viendo la fachada de este local hostelero que, como decía de nuevo, echó hacia arriba sus barajas. Y vamos a hablar con el chef de este establecimiento, el amigo Álvaro Cano. Álvaro, muy buenos días. Buenos días, Germán. ¿Qué tal? Pues así te queremos encontrar, con alegría, con fuerza, con ganas de entrar en directo y contarnos. Bueno, vamos a dejar un poco al lado ya cómo ha sido este confinamiento, estos cuatro meses en los que ha estado cerrada la marmita, para conocer esos planes de futuro. Una carta renovada, un local que, bueno, yo no lo encuentro muy cambiado, ya que tenía en su interior esas mesas altas, esa barra que ahora sí, pues, está distribuida, ¿no?, para guardar esa distancia de seguridad y que mantiene dentro de su local, en el interior, ese fantástico salón, comedor en ese patio, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, Germán. La verdad que nosotros hemos tenido que, vamos, que recalcionar un poco el salón, porque al tener un espacio pequeño y con las medidas impuestos por el Gobierno, pues ahora tenemos la posibilidad solamente de poner cinco mesas de las que poníamos antes ocho. Vamos, la verdad que son tres menos, pero la verdad que está teniendo mucho éxito, la gente está muy conscienciada y respeta todo este tipo de medidas, vamos, que la verdad que está yendo muy bien. ¿Cómo ha sido la acogida? Te lo quería preguntar, si habéis visto las caras de esos clientes de toda la vida, que siempre son asiduos a vuestra barra, a vuestro comedor. La verdad que sí, Germán, que tuve una gran alegría porque en el momento en que nuestros clientes se enteraron de que la volví a vivir. No te muevas mucho, sal de la cocina, no te muevas mucho, que queremos escucharte como lo hemos hecho al principio, con esa energía que nos has transmitido, que se ha entrecortado. Álvaro, ahora por último. Adelante, ahora, dale ahí. Vale, perdona. Estaba diciendo que hemos tenido una gran acogida de nuestros clientes. Desde el minuto uno que se enteraron que volvíamos a abrir, han venido a acompañarnos y la verdad que ha sido un gran éxito, la verdad que sí. Bueno, decía yo, uno de los templos del atún en nuestra capital, pero también una cocina internacional con ternera de retinto, la huerta de Conil, muy presente. En esa carta, en esa nueva propuesta de La Marmita que vamos a encontrar este verano, Álvaro, tú como chef ejecutivo del Grupo La Marmita. Cuéntanos. Pues la verdad que nuestra filosofía siempre ha sido un producto, Germán, y nos hemos querido tirar por producto de la zona, como siempre. Y porque en esta maravillosa tierra tenemos el monte, tenemos el mar, tenemos la huerta, no hace falta irse muy lejos, ¿sabes? Y, por ejemplo, uno de los platos estrella que vamos a tener es el pulpo. Hemos metido un plato de pulpo súper, súper rico. Hemos metido, como bien has dicho antes, el macho castrado, que es un, vamos, es retinto, que se cría con las vacas de retinto allí en Vejé, en la comarca. Y la verdad que... Y el atún, que lo estamos viendo ahora mismo, y bueno, los que estamos levantados desde las seis de la mañana ya se nos hace la boca agua. Incluso, qué buen material de este atún, ¿verdad? Bueno, claro, ese es nuestro... Ese es el rey de nuestro restaurante, el atún Rodal Madrava. Ya llevamos dos años trabajando con él. Es nuestro producto estrella. Y tenemos la gran suerte de poder tratarlo cada día, ¿no, Germán? Porque quería recordarte también que tenemos atún todo el año y usamos casi todas las partes del atún en diferentes elaboraciones. Tanto el tarantelo, la ventrezca, por supuesto, el descargamento, la cola blanca, el mormo, morrillo... La verdad que es un espectáculo poder trabajar con este tipo de productos y que nos tengamos tan cerca, ¿no? ¿Cómo lo hacéis para mantener este producto durante todo el año, una vez que ha pasado ya la temporada de la Almadrava, Álvaro? Pues mira, Germán, cuando pasa la época de la Almadrava, nosotros desde el minuto uno trabajamos con Gadira. En la época compramos fresco y lo ofrecemos al público y después en Gadira se ofrece, vamos, la gran gestión que hacen ellos, que es el atún a menos 60 grados congelado. Cierto. Y se mantiene y no pierde ninguna de sus propiedades, ni su olor, ni su color. Y la verdad que es un gran éxito, la verdad. Pues ahí están viendo de nuevo esa esquinita recuperada de la marmita, porque en este local en concreto, ¿cuántos años lleváis ya, Álvaro? Bueno, pues este va a ser nuestro tercer año abierto ya. Tercer año, yo estaba a la duda entre dos, tres. Yo vivo muy cerquita y voy comprobando cómo ha resurgido esta esquina, este local hostelero, para disfrute de gaditanos y del turismo, ¿no? Habéis notado falta de turismo en este primer fin de semana, sé que son pocos días, aún todavía no se puede tener un termómetro, pero la mayoría de los clientes que han pasado por la barra de la marmita, este sábado y domingo, ¿es un público local, nacional, de fuera? Pues es más, pues el público que nos hemos notado nosotros ha sido ese, como bien dices tú, el local y el nacional. El extranjero, la verdad que nosotros siempre hemos tenido éxito con los clientes, pero la verdad que hoy día no ha visto, vamos, prácticamente nadie, vamos. Sí, es un público, ha sido el público internacional que nos visita cada año, pues para disfrutar de este atún que es bandera de nuestra provincia y un reclamo también gastronómico para los que nos visitan. Pues Álvaro, disfrutando de este local, de estas preciosas imágenes, de cómo ha quedado, a pesar de la reducción de mesas, nos vamos a quedar, pero me gustaría que tú hicieras una pequeña invitación a quienes nos están viendo y escuchando en esta mañana. Y si nos puedes aconsejar un poco sobre la carta y qué pedir, yo lo dejo en tus manos, ¿eh? Pues mira, perfecto, yo siempre les invito a todo el mundo que pase por la marmita, creo que es un lugar, es un lugar que hay que ir porque, como siempre digo, las cosas con los niños salen mejor y al fin y al cabo, una experiencia no es como ir a... Se te entrecorta, Álvaro, qué lástima. Se ha entrecortado de nuevo la conversación. Vamos a hacer un último intento y si no, pues dejamos ya hecha la invitación para que disfruten de este local y sobre todo para celebrar noticias tan bonitas como esta, la reapertura de establecimiento después de lo pasado. Álvaro, último intento, adelante. Mejor... Vamos a intentarlo. Vale, que lo he dicho, que invito a todo el mundo a que pase por la marmita a vivir una experiencia gastronómica de atún rojo de almadraba y productos de la zona y, vamos, creo que es una visita obligada, hermano. Álvaro, ¿tenéis catering también? Estamos en ello, hermano. Esta es una propuesta que tenemos y estamos ahí, vamos, que está hecho, pero falta un par de más. Vale, vale, vale. Toda la información en Grupo La Marmita la pueden encontrar incluso la reserva de mesa para disfrutar de un buen ambiente acompañado, pues, de estos productos que hemos comentado y visto en pantalla. Álvaro, un fuerte abrazo, muchas gracias. Un abrazo, gracias a ustedes, Germán. Pues nada, Ana, con propuestas gastronómicas. Qué hambre, Germán. Después tendremos algunas más. Después tendremos algunas más. Yo me he quedado viendo el atún y a esta hora la gente dirá, pero esta gente, ¿cómo puede tener hambre a las 10 y 24? Porque aquí llegamos muy pronto, ¿verdad? Pues sí, la verdad que una tapita ahora hubiera venido bien. No nos vendría mal. Bueno, pues te veo en un ratito. Nos subimos para seguir con más contenido en unos minutitos. Gracias, Germán. Hasta luego. Bueno, y nosotros nos marchamos a publicidad, vemos un poquito de información comercial y regresamos enseguida. Hasta ahora, señores. Falta un minuto para las 10 y media de la mañana y aquí estamos con todos ustedes, desde las 9, acompañándoles y hasta las 12, ya lo saben. Estaremos llevándoles hasta sus casas pues toda la información del día, entrevistas interesantes con protagonistas de la ciudad y también información de servicio público. En el bloque anterior se lo avanzaba nosotros desde esta casa, desde que comenzara este nuevo mirador, primero dedicado al coronavirus y a posteriori ya mirador de verano. Llevamos colaborando con Cádiz Centro, con Cádiz Centro Comercial Abierto para apoyar a los pequeños comerciantes, a los comercios chiquititos de Cádiz Capital, a los detallistas, para que ustedes salgan a la calle y realicen las compras de bienes y servicios en nuestra ciudad. Ahora, más que nunca, es necesario. Muchos de ellos se han visto duramente golpeados por esta crisis sanitaria que se ha convertido en una crisis económica en definitiva a todos los niveles y otros, la menor parte de ellos, pero por desgracia algunos incluso, se han visto obligados a tener que cerrar sus comercios. Nosotros queremos animarles a que si tienen que salir a la calle, salgan y si tienen que comprar en un centro comercial, lo hagan. Pero si pueden hacerlo en las tiendas de Cádiz, pues mejor que mejor. Vamos a hablar con uno de estos comerciantes que afortunadamente ha conseguido esquivar. Podemos decir, bueno, ahora hablaremos con él para que nos cuente cómo lo ha vivido el envite de este coronavirus y ha conseguido mantener su negocio abierto y muy vivo. Se trata del propietario de la tienda-museo de Cádiz, Cádiz. Él es Javier Benítez. Creo que lo tenemos al teléfono. Buenos días. Hola, Javier. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Almirador. Encantada de hablar contigo. Pues era lo que venía diciendo, que muchos comerciantes os habéis visto obligados a tener que cerrar vuestras tiendas durante varias semanas a consecuencia de esta situación de emergencia sanitaria. Otros no han podido volver a abrir las barajas. En tu caso, gerente y propietario de la tienda-museo de Cádiz, Cádiz, ¿cómo has pasado esta cuarentena, esta situación de confinamiento? Bueno, pues supongo que es como la mayoría de la gente, ¿no? Con la incertidumbre sobrevolando continuamente la cabeza, viendo cuándo iba a llegar el final, si es que llegaba. Y un poco intentando pensar hasta dónde podía uno la aguantar, ¿no? Estirar la cuerda, el mínimo colchón que se tiene. Y nada, pues afortunadamente hemos podido abrir ya hace unos días, un par de semanas. Sí. Y recuperar cierta normalidad, lo que se refiere a nuestra rutina. Ahora ya falta también que se vaya regenerando todo lo que es el movimiento de personas, públicos, etc. Bueno, afortunadamente, Javier, vosotros tenéis una página web que se llama skyline.com, www.skyline.com. No sé si a través de la página web habéis podido seguir trabajando durante esas semanas de cierre. Bueno, la página es skyline.com o más fácil todavía para la gente de Cádiz, tiendamuseodecadicadiz.com, ¿vale? Se entra por los dos sitios. Pues nosotros sí tenemos desde el principio nuestra intención era ofrecer también la posibilidad de poder comprar a distancia en nuestra tienda, pensando sobre todo en los miles de gaditanos y familiares que viven fuera de la ciudad por diferentes motivos, ¿no? Y nunca nos habíamos imaginado que esa idea inicial se iba a convertir al final casi en la excusa perfecta para que ahora la gente, incluso confinada en la propia ciudad de Cádiz o en la bahía, pudiera ser pedido a través de la tienda online. Nosotros la cerramos, igual que cerramos el comercio físico, la cerramos en el principio del estado de alarma, por evitar también que hubiera posibles contagios y demás con repartidores, etc. Y ya una vez que se pudo abrir el comercio, mantuvimos la tienda cítica cerrada porque no había público presencial, pero sí que abrimos la tienda online para aceptar ya pedidos de todas partes. Eso es lo que os ha mantenido vivos, podemos decir, aunque sois una tienda muy querida, entras a esa tienda y te puedes llevar un trocito de Cádiz, ¿no? En el bolsillo, en la bolsita. Claro, esa es la idea desde el principio. Como te digo, todo surge con la idea de poder trasladar a los gaditanos y amantes de la ciudad, que no hace falta haber nacido aquí, José de Cádiz, se dice, pues trasladar un poquito de la esencia de la ciudad. Siempre nuestra idea y nuestra marca, precisamente Skyline, lo que busca es un poquito trasladar el humor, la alegría y el punto de vista del gaditano de cómo se vive la realidad desde aquí a quien sea. Y esa ha sido la ley motil de la tienda online, de la tienda física y ahora, como decía, nunca mejor dicho, pues hace mucha falta, claro. Desde luego que sí. Bueno, ¿cómo os estáis adaptando desde la tienda a esta nueva normalidad? Porque entiendo que, como el resto de comercios, pues estáis asumiendo las medidas sanitarias que se exigen desde el gobierno central. ¿Cómo lo estáis llevando y cuál está siendo el comportamiento de la clientela, Javier? Bueno, pues nos estamos llevando, nunca mejor dicho, con cierta normalidad. Sí. Empezamos un poco dubitativo porque, claro, es una cosa nueva para todo el mundo y no sabes muy bien cómo va a ser ese día a día. Pero bueno, ya poco a poco le vas cogiendo la costumbre y te acostumbras a limpiar un par de veces al día, a tener el hidrogel puesto en la entrada, también las mascarillas, etcétera, etcétera. A mí me ha asustado un poco personalmente, como me pasa casi siempre, la cierta agresividad que puede advertir el cliente o el público que nos visita a la hora de decirle, por ejemplo, que tiene que ponerse gel al entrar o que tiene que usar mascarillas. Entonces, pues buscando siempre la forma, a través del humor, que es nuestra marca, pues decidí poner un cartelito de una pizarra de las que pongo con algunos mensajes en la puerta. Sí. Que ponía lo de cómo está la cosa complicadilla, entra con mascarilla y sin echar tejela al entrar no vaya a tocarme nada. Y eso, pues siempre que lo pongo lo comparto en redes sociales y se mueve mucho. Entonces, gracias a eso, con humor, pues la gente lo lee y entra y se echa el gel y se pone la mascarilla. Yo creo que la gente, estamos, me incluyo, muy concienciados cuando vamos a las tiendas, a los comercios, a los centros comerciales, a cualquier sitio de ponernos este gel hidroalcohólico, pero además, si te lo ponen de una forma tan graciosa, tan divertida, pues muchísimo mejor, ¿no? Claro, hombre, sobre todo porque nosotros somos un centro comercial abierto y eso supone que somos muchas tiendas en la misma zona, con lo cual, si viene un posible cliente, normalmente entran varias tiendas y echarse gel en cada una es una faena, pero bueno, hay que hacerlo. La gente lo ha aceptado y nosotros, nuestra manera de verlo, pues siempre darle ese puntito extra de humor para hacerlo más fácil, ¿no?, para todos. También para nosotros, porque también es para nosotros mucho más fácil y que la gente entre con una sonrisa, a que entre enfadada porque tiene que repetir un protocolo que viene repitiendo todo el día. Entonces, pues mira, funciona bastante mejor. Por supuesto que sí. Bueno, vosotros tenéis vuestra marca propia, que creo que estáis intentando desbancar al cocodrilo o también al jugador de polo. Es ese señor gordito que está pescando. ¿De dónde surge esa idea? Bueno, pues la idea surge precisamente de eso, de cómo podríamos ser una marca que fuera de Cádiz Cádiz y que fuera comparable a las principales marcas, ¿no?, pues que si es la del cocodrilo, el tío jugando al polo, etcétera. Entonces, pues se me ocurrió que podía ser perfecto un gaditano pescando en los bloques con la caña del país. Sí, y ese fue el diseño que realicé. Y el nombre Skyline, bueno, pues jugando un poco con el Skyline de Nueva York y todas estas ciudades, ¿no?, es siempre un diseño típico y clásico, pues introduciendo una A entre la K y la Y, resulta que pone K-I. Entonces, pues Skyline, la línea de Cádiz, pues ya está, ahí estaba. Y salió el gordito pescando en los bloques. Y esa es nuestra marca de diseño propio. Bueno, vendemos cosas, como sabes, de muchos proveedores y artistas de la ciudad y de la provincia, pero nuestra aportación en diseño es esa, la marca Skyline, claro. Claro que sí. Bueno, ¿cuándo surge esta tienda? ¿Cuántos años lleváis abiertos, Javier? Pues hemos cumplido en enero ocho años de apertura. ¿Y cómo ha sido la evolución de la tienda a lo largo de los años? ¿Habéis cambiado mucho? Bueno, curiosamente, la idea inicial que yo tenía en mente era muy, muy parecida a lo que por suerte tengo ahora, ya en este presente, ¿no? Yo quería llegar a esta tienda Museo de Caricá y con este concepto de marca propia, en el que se entendiera cuál era nuestra idea y nuestro producto y la gente se sintiera identificado y lo hiciera suyo. Y eso uno quiere llegar lo más rápido posible, pero eso es imposible, llegar del tirón. Claro. Más siendo un pequeño comercio, claro, una marca muy pequeñita. Entonces, la apuesta fue a largo plazo. Empecé con ese objetivo y con esa idea, pero tuve que ir abriéndome a otras cosas en los primeros años y poquito a poco ir recogiendo carretes. Y al final, pues de hace ya un par de años para acá, ya pude otra vez centrar el concepto de la tienda en lo que actualmente es, en esto que acabamos de hablar. Y bueno, esa evolución ha sido sin prascendentes. Entonces, abrimos en lo peor de la anterior crisis, que nunca nos imaginamos que fuéramos a vivir. O una segunda crisis, así, claro. Y tan enseguida. Lo peor de la crisis fue cuando tuvimos la oportunidad, aprovechamos, empezamos, los primeros años fue estatal, lógicamente, sin clientela, sin que la gente te conozca, sin experiencia como comerciante y sin acertar con los diseños, porque también eso es cuestión de ir afinando la puntería. Y cuando ya parece que íbamos comiendo tranquillo, iba todo en marcha, pues llega nuestro amigo el coronavirus y... Y le da la vuelta a todo. Y le da la vuelta a todo otra vez. Así que nada, hay que plantearse otra vez todas las estrategias, claro. Bueno, ¿cuál es vuestro artículo estrella, Javier, dentro de la tienda Museo? ¿Qué es lo que más se vende? Pues lo que más se vende, hemos conseguido que sea también nuestro artículo de nuestra marca propia. La camiseta de Planeta Cádiz, la camiseta de Euskadi, y otra camiseta con un diseño que dice, no es que el mundo sea chico, es que Cádiz es muy grande. En fin, hay una serie de diseños que es muy centrado en cómo pensamos aquí y están funcionando muy bien. La camiseta con el escudo de la Universidad de Cádiz, Cádiz, también. En fin, hay diseños propios, son los que más están funcionando. Y después tenemos muchos tipos de productos de gente de por aquí. Y aquí, por ejemplo, los diseños de Vigiri, que son unas chicas allí de Gádiz que hacen también unos juveniles muy interesantes. No sé, tenemos las Torres Miradores de José Luis, en fin. Qué bueno. Muchos productos de ese tipo, sí. Bueno, compañeros tuyos, otros comerciantes destacan el buen comportamiento que están teniendo los gaditanos y las gaditanas desde que comenzara esta pandemia y sobre todo desde que volvieron a poder salir a la calle a comprar. Entiendo que tú tienes la misma opinión acerca de la clientela que se está comportando, hay que decir, para quitarse el sombrero. Bueno, pues sí, la gente desde el principio hubo una corriente, sobre todo en las redes sociales, ante la incertidumbre de los pequeños comerciantes y empresarios y artesanos y demás, de que sabíamos que no teníamos mucho margen para sostenernos. Y hubo una corriente de mucho público, de mucha clientela fiel, que empezó a moverse diciendo que había que apoyar en comercio local, que las compras posibles se hicieran en comercio local siempre. Y entonces eso se ha notado, el primer impacto del público que ha venido a vernos en los primeros días, cuando todavía no había turistas ninguno, pues eran mucha gente habitual de aquí de la ciudad, y vecinos incluso, y siempre todo desde el que ha podido gastarse un poquito más al que compra un imán de tres euros para colaborar, ¿sabes? Cualquier aportación es buena, ¿verdad, Javier? Claro, oye, más allá del importe y del beneficio que eso pueda dejar, el detalle de haberse entrado por la puerta a gente que tú sabes que está igual de mal que tú. Exacto. Y son capaces de venir y colaborar comprando un imán, una postal, cualquier cosa, da igual. O simplemente preguntarte cómo estás y cómo va todo. Eso es muy importante. Claro, eso ha sido afinar un poquito la medicina para poder enfrentarse de nuevo a la nueva normalidad. También habéis tenido mucha ayuda por parte de Cadicentro, ¿verdad? Claro, Cadicentro, bueno, pues tampoco nadie se podía imaginar que iba a llegar algo así y que una de las funciones principales de una asociación como esta iba a ser intentar salvar la vida de los comercios. Entonces, la verdad es que el estar en Cadicentro en una situación así, por lo menos te sientes más amparado. Han hecho y están haciendo todo lo posible, como esa misma entrevista que estamos haciendo en este momento, que quieras que no te va dando visibilidad, en fin, han ayudado con el tema de los protocolos sanitarios, con la información, están luchando por conseguir más ayudas. En fin, cada uno está haciendo todo lo que puede. Vamos a ver si lo conseguimos. Entre todos seguro que lo conseguimos. Javier, muchísimas gracias por entrar en Onda Cádiz en directo, en El Mirador, por contarnos tu experiencia en esta, pues bueno, en esta crisis sanitaria que has vivido. Dos que ha vivido tu comercio por desgracia. Esperemos que no tenga que vivir una tercera. Pero bueno, todo se verá, esperemos que sea así. Y te deseo muchísima suerte, que seguro que tiráis para adelante, al igual que el resto de comercios de la ciudad. Pues muchísimas gracias a vosotros y por el apoyo. Y nada, adelante todo el mundo. Un placer. Hazme un abrazo. Gracias. Adiós, Javier. Hasta luego. Bueno, pues como siempre les recomendamos que visiten, si no lo han hecho, esta tienda, la tienda Museo de Cádiz Cádiz, en la calle José del Toro, número 12. Germán, ¿tú lo has visitado? Pues sí, me coge muy cerquita y es una maravilla. También para los turistas, ¿no? Claro que sí. Que van paseando y les llama la atención y suelen entrar por toda la historia que hay dentro. Abren los negocios, también se levantan las barajas de los locales hosteleros y también espacios culturales que vuelven a acoger eventos. Y menos mal. Esperemos que esto continúe. Ojalá. Y que sigan noticias como estas publicándose en los diferentes medios de comunicación escritos y que nosotros estemos aquí para contarlos también. Claro que sí. Nosotros nos encanta dar buenas noticias. Ojalá pudiéramos contar buenas noticias siempre. Siempre, claro que sí. Pues yo me lo he propuesto en este bloque cultural que vamos a tener a continuación y vamos a ver las que han sido imágenes del fin de semana. De esa escalada del Carnaval de Cádiz. La primera actuación de una agrupación del concurso de 2020 en un escenario fue en Punta Umbría la noche del pasado sábado. El público pudo disfrutar del repertorio del primer premio de comparsa, la agrupación de Tino Tobar. Están viendo unas imágenes que hemos recibido gracias a una gran seguidora de esta casa. No solo durante el concurso, sino durante todo el año. Benite. Imágenes de vídeo aficionada para poder contar esta gran noticia para la gran familia del Carnaval. La primera agrupación que se sube a un escenario fue en Huelva, con estrictas medidas de seguridad y siguiendo todas las indicaciones de las autoridades. Gran éxito de público. Agotado el aforo. Cartel de no hay billetes para las 200 localidades. El 50% del aforo de este recinto que cuenta con 400 plazas. Pues los afortunados, esos 200 que pudieron acudir, estuvieron disfrutando del repertorio de Tino Tobar, de las coplas de O Capitán, My Capitán y también de la extensa antología de este autor. Mascarilla puesta, ocupando las butacas con distanciamiento social de metro y medio. La verdad que es una gran noticia para el mundo del Carnaval en este primer evento organizado por la productora Eternidad Eventos. Quiere un caldillo, con la compra de un paladillo, paro y en presentación. Quiere un paladillo, quiere ser contentida, quiere un rumero increíble. Quiere un cacica vacil, de loero cacica, un brillo y un polvo. Quiere a guitarle los muros antiguos y antonios cantando este autor. Imágenes no de mucha calidad grabadas por un móvil pero es noticia y este sonido vuelve a escucharse en toda Andalucía Gracias a la producción de diferentes eventos y el próximo está muy cercano será el próximo sábado 11 de julio en Lucena con este cartel que vamos a ver en imágenes las actuaciones de dos agrupaciones la eterna banda del Capitán Veneno la antología de Juan Carlos Aragón que fue estrenada en el Gran Teatro Falla en la pasada final del concurso de agrupaciones junto a la chirigota de Vera Luque Los California primer premio en el último certamen de coplas del Gran Teatro Falla un evento organizado por el Ayuntamiento de Lucena la 22 edición de Carnabaluc este año reducido en cuanto al número de agrupaciones el cartel solo dos grupos pero con un gran nivel el que van a presentar estos grupos a buen seguro el próximo sábado un aforo que se ha reducido de 1300 a 315 localidades nos quedamos escuchando parte de este paso doble de la chirigota Los California Si es lo contrario lo siento Piensa solo y fríamente que esto es carnaval Para que permanecer en la cresta de la oda Si la corriente incomoda y me puede hacer caer Prefería recordar y abrir Y en Cádiz se harán la pregunta cuando vamos a escuchar las primeras coplas los sones del tanguillo gaditano pues el próximo 11 de julio donde en el parque genovés en el templete de este lugar donde el Ayuntamiento va a celebrar una amplia oferta cultural a partir como bien decía del próximo sábado con el corro La Colonial y es noticia a esta hora de la mañana ¿Por qué? Porque hace unos minutitos vamos a ver las imágenes del coro que se han puesto las localidades a disposición de todos los interesados a través del portal Cádiz.es en un banner que van a encontrar a su derecha Hay que recordar que estos conciertos son a través de invitaciones que reparte la delegación de cultura y fiestas del carnaval de Cádiz Me decían los compañeros que administran esta página que hace 15 minutos 25 personas ya habían hecho uso de la posibilidad de solicitar estas invitaciones Por orden de llegada se van a repartir las localidades un aforo de 250 personas para disfrutar este sábado 11 de julio en el templete del parque genovés de la actuación del primer premio de coros El que están viendo en pantalla el coro La Colonial de José Manuel Pedrosa de David Fernández Próximamente más conciertos Sheila Blanco, Luis Mi Paterna, el Cuarteto del More, Moisés Sánchez o La Comparsa o Capitán My Capitán De momento hoy están ya disponibles las invitaciones para disfrutar del primer premio de coros Carnaval y también el flamenco De nuevo pudimos disfrutar durante este fin de semana de este arte patrimonio de la humanidad La Peña La Perla y La Peña El Mellizo abrieron sus puertas para celebrar dos grandes noches flamencas En imágenes están viendo La Peña de La Perla en ese paseo del Vendaval en el campo del sur Están comprobando cómo las mesas estaban cumpliendo esa normativa del distanciamiento social Y fue lleno hasta la bandera el que se pudo ver en esta Peña flamenca En un acto muy emotivo que arrancó con un homenaje para Alfredo Sánchez Ya lo saben, ese farmacéutico fallecido por coronavirus Que regentaba su farmacia en el barrio del Guillén Moreno Y que era socio de esta Peña El presentador Pepe Montes introducía este acto con este emotivo momento Y este gran aplauso de los peñistas A continuación ahí estaba Macarena La Negra actuando al cante Para acompañar al baile de Rocío Tollantes En las tablas de este escenario de La Perla de Cádiz A la guitarra Juan Ramón Ortega y a las palmas Naim Real y Miguel Fernández El flamenco vuelve a La Perla este viernes Pueden estar muy atentos a su programación en la página web de La Perla de Cádiz Y lo anunciábamos el pasado viernes El Palacio de San Agustín Estrenó un ciclo el pasado sábado de flamenco y carnaval Están viendo imágenes grabadas por esta televisión municipal En el patio de esta casa-palacio de mediados del siglo XIX Al baile Iván Orellana Al cante Cañejo de Barbate Acompañado a la guitarra por Adrián Lozano Un ciclo que va a continuar este jueves 9 de julio con carnaval Con la actuación de Adrián López Huachi Manolo Santander y Ramón Y que estarán acompañados al piano por Fran Lozano Y al violín de Samuel Cortés Carnaval con este quinteto que va a estar presente las noches de todos los jueves de los meses de julio y agosto Están comprobando como hay ganas de carnaval, de flamenco, que se llenan los espacios Espero que sigan estas buenas noticias Este patio que llenó el aforo dispuesto para disfrutar del flamenco en esta ocasión Y lo hará a buen seguro este jueves para escuchar coplas de carnaval ¿Dónde? En la casa-palacio de San Agustín ¡Gracias! Lo tendrán todo ampliado este miércoles a partir de las 9 de la noche En el programa Jaleo de Laura Jurado Que va a centrar sus contenidos a esta apertura de las peñas Y también para ofrecerles imágenes como esta, un poco más ampliada De la actuación flamenca que tuvo lugar en la casa-palacio de San Agustín Carnaval, mañana a partir de las 9, haciendo tipo con Miriam Peralta Y un servidor seguirá dentro de unos minutitos con más contenidos Pero ahora le cedo la palabra a mi compañera Ana Zambrano Gracias Germán, muy interesante este bloque, me encantado Espero que todos los lunes tengamos posibilidad de tener uno Donde hagamos un resumen de todo y cuanto ha sucedido a lo largo del fin de semana Seguro que sí, eso será buena noticia Porque se estarán celebrando diferentes acontecimientos culturales en la ciudad Muchas gracias A ti Te espero en un ratito En un ratito estamos aquí Nos vamos a Publi, señores Señoras, vemos unos cuantos anuncios y regresamos enseguida Nos queda mucho Mirador por delante Hasta ahora Última hora del Mirador Y seguimos en directo aquí mi compañero Natanael Bello y yo ya lo tengo de nuevo en la mesa Muy buenas de nuevo Muy buenas y mucha agenda que estamos llevando hoy, el verano y como hemos dicho antes hay cosas, ocurren cosas Aunque alguna de alguna manera en este caso va a ser agenda literaria Agenda literaria, pues cuéntame, me parece muy interesante Agenda literaria y hay que decir que en este caso sí, se ha cancelado la presentación de un libro que iba a ser mañana martes en la librería La Ratonera Y que lo iba a presentar concretamente Miguel Fernández La presentación iba a estar a cargo de Juan José Tellez Bueno, vamos a tener con nosotros al autor del libro, concretamente desafiando al olvido, Waldo de los Ríos, la biografía Vamos a hablar de este personaje y alguna, aunque te parezca mentira, algunas curiosidades relacionadas con Cádiz La escucharemos, eh De estar muy pendiente La escucharemos Tenemos con nosotros al autor del libro, Miguel Fernández, muy buenas Hola, buenos días Muy buenos días Bueno, hablamos en primer lugar de esa presentación que iba a ser mañana en La Ratonera Cancelada, me imagino, no sé, si razones de pandemia y por el COVID Sí, básicamente Digamos que más que cancelada, aplazada Porque seguro, seguro que pronto, cuando las circunstancias lo permitan Nos reuniremos en Cádiz con los muchos seguidores de Waldo de los Ríos De esa música que se hizo tan popular en España en los años 60 y 70 Te ibas a estar acompañado de Juan José Tellez Imagino, lo que dices, todo apalabrado para hacerla en un futuro inmediato O vamos a esperar un poco Yo creo que sí, que será pronto, ¿no? Que en cuanto la situación poco a poco va normalizándose Vamos adquiriendo de nuevo la vida, los hábitos que teníamos antes de aquel día De aquellas semanas de marzo y pronto estaremos en Cádiz El título, el título del libro, Desafiando al olvido Waldo de los Ríos, la biografía En primer lugar, ¿por qué recuperar y por qué hacerlo de esta manera Desafiando a ese olvido, como lo titula, al artista, al personaje de Waldo de los Ríos? Pues fíjate, con ser importante la aportación de Waldo de los Ríos a la música popular española Él estuvo detrás del éxito de cantantes como Rafael, como Maritrini, como Alberto Cortés, como Los Payos En fin, un hombre total en la música española Pero con él había también un cierto olvido de esa música precisamente Porque a partir de los años 80 básicamente Todo aquello que sonaba a los 60, incluso a los principios, a los primeros 70 Empezaba a sonar antiguo, empezaba a sonar lejano Y poco a poco fue cayendo un manto de olvido Que no era solo sobre la música, no era sobre el cine No era sobre la vida en los años 60 Era también sobre nuestra propia memoria Y digo nuestra, sobre todo pensando en quienes ahora tenemos 55 Nos acercamos a los 60 años, ¿no? Aquel tiempo de la televisión en blanco y negro Aquel tiempo en el que la vida cotidiana Estaba llena de sorpresas casi casi instantáneas, momentáneas Un coche nuevo, una casa por primera vez nueva La televisión, cuando yo nací en mi casa no había televisión Pero eso no ocurre, ¿no? Con las generaciones de los chicos y las chicas de hoy En fin, ese mundo de sorpresas y de ilusión De ilusiones colectivas que fueron los años 60 De alguna forma recobran vida con este libro Estamos hablando del artista de Waldo de los Ríos Compositor, arreglista, pianista, director de orquesta De origen argentino Pero se hizo muy popular en España Supongo que los orígenes, el origen musical de la familia Marca también la vida de un artista Él venía un poco predestinado para la música y para el éxito Porque era hijo de uno de las grandes cantantes folclóricas argentinas Marta de los Ríos La mujer que puso en valor el folclore La canción popular argentina Precursora de la obra que luego siguieron Atahualpa Yupanqui o Mercedes Sosa Y con nueve años Waldo ya acompañaba a su madre En conciertos por toda América Su madre lo puso en contacto con las grandes figuras musicales del momento Incluida Manuel de Falla Que recibió a Waldo de los Ríos Hecho un niño en su exilio de Altagracia Y con casi 30 años Waldo de los Ríos se presenta en España Para empezar de nuevo Prácticamente tiene que partir de cero Vivir en una pensión Conocer tiempos difíciles Pero poco a poco En muy poco tiempo Y gracias sobre todo al apoyo de la televisión y el cine Waldo de los Ríos empieza a ser una figura muy popular Muy popular en España Hasta que en 1969 se cruza en su vida Beethoven y el himno a la alegría Miguel, hablamos también de la pervivencia De la recuperación del folclore El tema folk Tenemos aquí en Cádiz algo muy significativo El carnaval y toda la recuperación del carnaval antiguo Vamos a escuchar si te parece un audio que nos va a acompañar Y que creo que las gaditanas y los gaditanos le van a sonar bastante Primero con base Pero escuchen la letra Aquello duro antiguo que tanto cae y pierdo que hablar Se lo llevaba la gente De la orillita del mar Y la cosa más graciosa que en mi vida he visto yo Allí fue medio caído Suena, ¿no? Miguel, los duros antiguos Sí, los anticuarios Himnos del carnaval Uno de los himnos históricos del carnaval Bueno, lo facilitamos Es parte de ese trabajo que hace Waldo de los Ríos Sí, a Waldo se lo enseñan los payos José L, Eduardo Rodríguez Se lo enseñan en los estudios de Hispavos Y dicen, mira, esta es una canción popular gaditana Y a Waldo le apasiona A Waldo le interesaba mucho el carnaval Ya había hecho, había compuesto algunos temas Relativos al carnaval tal y como se vive Al otro lado del Atlántico En Argentina Y le fascinó el tema Le fascinó y lo convirtió Pues en un éxito pop En esa permeabilidad, adductibilidad Que permite el carnaval Y que hoy no nos resulta extraño Que un cantante pop o una cantante pop Se lance a utilizar el carnaval En su trabajo, en sus canciones Pues esto lo hizo Waldo en 1969 Y que hoy que bien suena el carnaval, ¿no? Con una orquesta de ciento y pico músicos Y con esa gran dilocuencia Con la que Waldo preparaba Todos sus trabajos discográficos Cuando hablamos de folklore Hablamos del género folk Muchas veces quizás nos lleva A pueblos perdidos A canciones que nos suenan lejanas Pero está muy vinculado En este caso del carnaval Es una sincronía Con el sentir de todo un pueblo Y eso también hay que tener capacidad Para verlo Porque esto está produciéndose Cada año aquí en Cádiz Y con mucha presencia Aunque pueda pasar un poco desapercibido Pero con mucha presencia En Buenos Aires Fíjate, cuando fui a Buenos Aires A preparar la parte argentina De la vida de Waldo A seguir la parte argentina De la vida de Waldo Una de mis sorpresas fue Que pasaba por un local Y escuché, no sé Algo que me resultó popular Que me recordó a Andalucía Y entonces me paré Y dije, pero si esto parece una retransmisión del Falla Entonces metí la cabecita por allí Y salieron unos señores Y me explicaron Que sí, que ellos durante todo el año Siguen las transmisiones del Falla Viven el Carnaval E incluso tenían allí Sus grupos Sus comparsas Sus burgas En fin, organizaban a su aire Y con un cierto aroma hispanoamericano Pues una versión Al otro lado del Atlántico Del Carnaval de Cádiz Y eso De esa misma cultura Participaba también Waldo de los Ríos Y su madre La gran folclorista Marta de los Ríos Bueno, pues Miguel Fernández Muchas gracias por estar con nosotros Para hacer este pequeño adelanto Y que sirva por lo menos De testimonio Ante esa presentación aplazada Que iba a tener lugar mañana En la librería La Ratonera Con la presión Bueno, acompañado Y como Bueno, como Maestro de ceremonia A Juan José Tellez Al escritor Compañero periodista Juan José Tellez Gracias por estar en El Mirador Y esperamos La nueva fecha Para poder acudir Y anunciar La presentación del libro Desafiando al olvido Waldo de los Ríos La biografía Gracias, Miguel La próxima vez Nos vemos ahí En El Mirador Gracias Buenos días Aquí en el plato Muchas gracias Bueno, pues ahí tenemos ¿Lo ves como había un vínculo con Cádiz? Totalmente El Carnaval Los duros antiguos Y esa sorpresa Que ha contado De los viajes de ida y vuelta Que tiene el Carnaval Con todo lo que es el cono sur Pues estaremos muy pendientes De este libro Y esperamos tenerle Como ya lo ha dicho Ya aquí En El Mirador Sentado En la mesa No como lo estamos haciendo ahora Que todavía Pues bueno En esta nueva normalidad Seguimos con las llamadas telefónicas Y videollamadas Y esperamos poco a poco Pues poder ir trayendo Verdad Natanael Aquí a los A los protagonistas De nuestras entrevistas A plato Vamos adaptándonos Vamos adaptándonos Poco a poco Desescalando todavía Exactamente Gracias Natta Hasta luego Bueno pues Nosotros continuamos Y lo hacemos Hablando con otro De esos pequeños comercios De la ciudad Pues bueno Comercios y hostelería De la ciudad Que se encargan De mantener a Cádiz vivo Es muy importante Que todos y cada uno De nosotros Compremos Y adquiramos Bienes y servicios En nuestra ciudad Vamos a hablar ahora De un restaurante Recreo Chico Y tenemos Al teléfono A su propietaria Ella es María Bosati Muy buenos días Hola María Creo que ha habido Una confusión Dime Yo no soy María ¿Y quién eres? Yo soy Anabel Rivera Del espacio creativo De David Palomar Anabel no pasa nada Que nos hemos equivocado De teléfono Vamos Digo lo que me faltaba A mí Montauma Ya Anabel debería de sonar La música de sorpresa 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 Acompáñame Esto es muy divertido Hasta la de la mañana No te preocupes Pues Anabel Disculpa Disculpa Bueno yo ya no sé Si arrancar Y ya que te tengo En directo Aprovechamos Y te hago la entrevista Porque me parece Una tontería Colgarte El teléfono Y luego llamarte En el último bloque La parte La parte Las niñas de Recreo Chico Las conozco Y el sitio también Y la verdad Que te atienden súper bien Y se comen súper bien Así que de camino Te lo digo Claro Pues eso precisamente Y vamos a hablar Con María Bosati De Recreo Chico Para invitar a toda la gente A que acudiera allí A comer Ahora en este momento De nueva normalidad Pero estamos encantados Por supuesto De hablar contigo Y de que el número Que haya aparecido En las caletas Sea el tuyo Vale Bueno Anabel Ante todo ¿Cómo estás? Porque intentamos hablar contigo La semana pasada No se pudo Estaba malita Pero esta semana Esta semana estás perfecta Queríamos hablar De esas Summer Flamenco Class Que desde hoy Se están desarrollando Si no me equivoco ¿Verdad? Y que bueno Van a estar desarrollándose Hasta el día 13 de agosto Durante los fines de semana En el espacio creativo flamenco David Palomar Unas clases muy interesantes Que tienen a grandes figuras ¿Verdad? Del flamenco Si La verdad que si Comenzamos hoy Con Pilar Ogaña Y bueno Durante todos Los dos meses Que tú has dicho Pues tenemos Andrés Peña de Jerez Tenemos también A Eduardo Guerrero El Junco O sea En el Junco Susana Casa Jesús Fernández También de Cádiz Después tenemos La percusión De Javier Catumba Un taller creativo De composición Y motivación De Ricky Rivera También O sea Que ha río Un poco de todo Bueno Hay que decir Que las entradas Para las masterclass De Ricky Rivera Se agotaron Se agotaron Fueron de las primeras En agotarse Pero el resto De Pilar Ogaña Soy David Palomar Eduardo Guerrero Andrés Peña Jesús Fernández Javier Catumbar Y José Galán Todavía se pueden comprar ¿Verdad Anabel? Sí, sí, sí Se pueden adquirir A través de TicEntrada O en el teléfono de contacto Que viene también Que es de nuestro espacio También pueden llamar Y también le informamos Si tienen algún Bueno, hay personas Que no la pueden comprar A través de esta página Bueno, porque ya Le facilitamos La manera de compra También Claro Bueno, ¿y cómo va a ser La metodología En estas masterclass? Anabel, cuéntanos ¿Cómo, perdona? ¿Cuál va a ser La metodología Que se va a llevar a cabo En estas masterclass? Cada profesor Ha elegido Diferentes niveles Desde iniciación Personas que no han tocado El examenco Hasta nivel medio Nivel avanzado Entonces ahí Cada profesor Pues alguno A ellos Bueno Como ha elegido El palo A ofrecer Hay quien Tiene bulería Bulería al golpe Soleá por bulería Hay seguiría Hay taranto Casi todos los palos Hay técnica corporal De Jesús Fernández También O sea Cada una A elegir un poco El nivel Y los palos Que quieren ofrecer ¿Cuántas personas Pueden acudir A cada una De estas masterclass Anabel? Pues mira En el espacio nuestro Como también O sea Según la normativa Si hay familia Por ejemplo Hermanos O personas que conviven Pues siempre puede Entrar uno más ¿Sabes? Uno más o uno menos Depende Pero más o menos Entre diez personas Tenemos el espacio Con todas las medidas Con la medida de distancia De limpieza Y Para que se congunte El alumno Como profesor Eso Eso era lo que te iba a decir Que es importante Que toda la gente Que vaya a adquirir Una entrada Sepa que Las medidas de seguridad Se van a cumplir Al cien por cien Sí Tienen que venir Con el pelo recogido Paraer una camiseta De manga corta De algodón También Y imprescindible Entrar con la mascarilla Nosotros nos enseñamos La normativa ¿Vale? Entran con la mascarilla Y luego se la quitan Dentro La meten en una bolsa De plástico Que cada uno Tiene un espacio Donde ponerla Y también entra O sea Se quitan los zapatos Fuera Y luego Entran con los zapatos De baile dentro Y luego una vez Que termina el aula Tenemos 20 minutos Entre clase y clase Para pasar con una Máquina de vapor Toda la clase Y limpiar el aseo También Porque en el vestuario Tampoco se puede Según la normativa No puede Claro No se puede Estar dentro Bueno La gente tenía Tenía ganas de flamenco ¿Verdad Anabel? Después de todo este tiempo Confinados Yo por compañeros Que están en Sevilla También con sus escuelas Es verdad que se ha notado La baja un poquito De la gente Porque es normal Es normal Entre Un poquito de miedo Entre también Lo que es que no se pueden Desplazar aquí a Cádiz Un poco también Lo económico Hay de todo La verdad que ha habido de todo Pues entonces se nota La verdad Pero bueno Nosotros queríamos Seguir adelante con esto Porque La gente que sí quiere Aunque sean poca gente Siempre ¿Sabe? Yo creo que también Debemos de estar aquí Para ello Claro que sí Incluso los profesores Hay que agradecírselos Porque se han adaptado Súper bien Ellos decían que sí Que aunque hubiera Pocos alumnados Que seguían Que tienen muchas ganas De dar las clases Y nosotros también De tener el espacio abierto Bueno hay que decir Que el mundo del flamenco Se ha volcado Con esta situación De emergencia sanitaria Vosotros Habéis llevado a cabo Numerosas iniciativas solidarias Durante la pandemia Supongo que muy orgullosos ¿No? De vuestra aportación Bueno pues la verdad Es que sí Entre nosotros Y las compañeras De Cádiz Que tienen escuela Pues por eso Por la inactividad Que ya contamos una vez ¿No? Pues nos pusimos La recogida de alimentos Y aparte la verdad Que estuvo súper bien La gente Súper amable La gente del banco de alimentos Súper agradecida Porque claro Esto El alimento Eso se nos separa Esto seguramente Lo haremos otra vez Porque sigue haciendo falta Yo creo Que en otoño Es cuando viene lo peor Porque sabemos Que se acaban La gente Las ayudas Se acaba el pan Se acaba Y viene un poco Como otra mala racha Creo Bueno Entonces hay que estar ahí Hay que estar ahí Claro Una mala racha Que puede que vuelva a venir Ojalá que sea que no Pero estoy segura De que vosotros El mundo del flamenco Se va a volcar Con la gente Al igual que hacen Los propios ciudadanos Porque en situaciones Complejas Y complicadas Es cuando la gente Verdaderamente demuestra Cuánto de solidaria es Eso La verdad es que sí Que la gente siempre Y Cádiz Cádiz de por sí es solidaria En cualquier acto O cualquier llamada Que se haga Cádiz acude Siempre Ya seamos el flamenco El carnaval O cualquier otro En cualquier otro ámbito La verdad Y esto es agradecer siempre Bueno pues Anabel Me gustaría ya Para cerrar esta entrevista Que animaras A la gente A participar en estas Summer Flamenco Class Que contaras un poquito Pues donde pueden adquirir Las entradas Y cuáles son las clases Que todavía están abiertas Para poder tomarlas Mira Ahora mismo estamos En todas las clases Ahora hay plaza En todas las clases Que se anime Las personas que todavía Dicen Ay que es que yo veo muy lejano Esto del flamenco Que nunca lo he dado O que nunca lo he recibido Para nada Que han estado confinadas Tan pesadas Tan pensadas En hacer cosas Que nunca han hecho ¿Sabes? Claro Mucha gente también Que se anime Que no se le tenga miedo Y que prueben Y que es una clases Muy bonita Y también Aparte saludable También ¿Sabes? Que el flamenco Y el movimiento salud Hay que moverse Claro Y si es como un centro De la tierra Pues mejor Muchísimo mejor Que todo quede en casa Claro que sí Anabel Muchísimas gracias Por atendernos Aunque haya sido Por este error Que por cierto ha sido mío Que lo he puesto yo mal En la escaleta El número de teléfono Todo hay que decirlo Pero me encanta Haber hablado un cuarto de hora Antes contigo Te teníamos para después De publicidad Pero ha sido un placer Tenerte en el mirador Ya por fin en directo Gracias Anabel Vale Gracias a vosotros siempre Un placer hablar contigo Como siempre Adiós Hasta luego Hasta luego Bueno pues despedimos Anabel Rivera Directora del centro creativo David Palomar Y les recordamos Que desde el día de hoy Se están desarrollando O se van a desarrollar Hasta el 13 de agosto La Summer Flamenco Class Pueden conseguir las entradas Para participar En una de estas clases En ticketmaster.com Y ya saben que pueden Incribirse en las clases Para David Palomar Eduardo Guerrero Andrés Peña Jesús Fernández Javier Catumba Y José Galán Las de Ricky Rivera Están agotadas Y hoy comienza Con la bailadora Pilar O'Gaya Así que bueno Después de esto Nosotros nos marchamos A publicidad Son las 11 y 25 A la vuelta Así que estaremos Charlando durante unos minutos Con María Bosati De recreo chico Y nada Entramos en la última parte Del mirador Hasta ahora Entramos en la recta final De este mirador Con dos entrevistas Que nos quedan La de mi compañero Germán García En tan solo unos minutos Y ahora Con la entrevista Que íbamos a hacer Hace unos momentos Y que ha habido Un problema En la protagonista De la historia Tenemos ya El teléfono Ahora sí A la dueña Propietaria Gerente de recreo chico María Bosati Muy buenos días María Hola buenos días Bienvenida al mirador Encantada de hablar contigo Igualmente Bueno queremos De nada Queremos saber Bueno Cómo habéis atravesado La familia de recreo chico Esta situación De emergencia sanitaria Las semanas De cuarentena De cierre Del establecimiento Y cómo estáis viviendo Ahora esta nueva normalidad Pues mira La verdad Que todo Pues pasó muy rápido Porque terminó el carnaval Y de un día para otro Mira pues Cerramos La verdad Con mucha incertidumbre Pensando En todo momento Pues hasta cuánto Podíamos llegar Tema dinero Me imagino Como casi Todos los comercios Y nada Con muchas ganas De volver a abrir Y la verdad Que hemos estado Muy arropados Por nuestros clientes La verdad Que han estado En todo momento Llamándonos Para ver cómo estábamos Si necesitábamos ayuda Bueno Habrá sido una situación De muchísima incertidumbre ¿Verdad María? El hecho de tener que cerrar Obligadamente Y no saber Cuando ibais a poder Volver a abrir Pues el restaurante Y en qué condiciones Claro Es que nosotros Aparte Es un bar muy pequeñito Nuestra vida Es una barra Entonces Tenemos Muy poquitas mesas Claro Hasta que No nos han dejado Poder utilizarla Pues Era casi imposible Abrir Bueno Recreo Chico Es tuyo Junto con otras dos personas ¿Cuándo Lo montáis Y cómo ha sido La evolución De este bar A lo largo de la historia? Cuéntame Pues mira Esto Fue un proyecto Porque De Delia es hermano Y mío Y ellos son hermanos Y Delia es mi mujer Entonces Es un proyecto Muy familiar Cada uno Trabajábamos Para un En diferentes O sea En diferentes bares Y decidimos Que Unir Todo lo que sabíamos Y abrir algo nuestro Porque realmente Pues no nos veíamos Y ahora estamos Pues 24 horas juntos Y la verdad que Ha sido un cambio Un cambio radical Sí Radical Pero la evolución Ha sido positiva Porque Nosotros transmitimos También a los clientes Que están como en casa Claro Porque realmente Pues somos una familia Y los tratamos como tal Claro Ese es el valor añadido De negocios Como el vuestro ¿Verdad? Esa cercanía Ese ir allí A tomarte algo Lo que sea Y sentirte como en casa Parece que Te lo estés tomando en casa Junto con tus amigos Tu familia Eso es lo bonito ¿Verdad? Claro La verdad es que sí Nuestros clientes Ya terminan siendo amigos Y nosotros Pues nos volcamos mucho Con ellos Y la verdad que Es lo que nos dicen todos Que se sienten en casa Claro Bueno ¿Cómo os estáis adaptando Desde Recreo Chico A la nueva normalidad? Ahora mismo María Estamos viendo Imágenes Que se han tomado Durante este fin de semana En el bar Y hemos visto Pues los geles hidroalcohólicos Las medidas de seguridad De separación de mesas Y demás ¿Lo estáis llevando bien? ¿Lo están llevando bien Los clientes? Mira la verdad Que nosotros Pues teníamos mucho miedo Porque queríamos hacerlo Todo bien De cara a que los clientes Se sintieran También protegidos ¿No? Entonces llamamos Al Al La conferencia De ellos Y vinieron Al bar Nos dijeron Cómo teníamos que hacer Las cosas Y nada Tema Como casi todo Mascarilla Sus geles en la puerta Las distancias de seguridad La verdad Que la gente Lo está Adoptando bien También Nosotros Nos hemos abierto De los primeros Entonces Nos hemos tenido Como que Que no se sabía Qué hacer Sino ya Cuando nosotros Hemos abierto Ya la gente Estaba más concienciada Claro Supongo que también Habéis tenido Un gran soporte Y una gran ayuda Por parte de Cádiz Centro Os ha servido Como paraguas A ti A otros muchos Negocios Y establecimientos Y os han ayudado ¿No? En esta travesía Por el desierto Que habéis pasado Los comerciantes De la ciudad La verdad Que sí Nosotros estamos Muy contentos Tanto Con Bea Yolanda Todo el tiempo Escribiéndonos Llamándonos Dándonos Mucha información Sobre todo Actualizaciones Cada vez que había Algún protocolo nuevo Nos actualizaban La verdad Que nosotros Hemos estado Muy contentos La verdad Que Ya que es algo Tan extraño Diferente Por lo menos Que alguien Te apoye Y te diga Mira Pues por aquí Lo estás haciendo bien O mira Cambia esto Porque esto No Y la verdad Que es un apoyo Muy grande El tema Ya también De ayuda De un servicio Y que entre todos Seamos una familia Y que nos ayudemos Entre los que estamos Habría sido mucho más complicado Sin ellos ¿No? Sin pertenecer vosotros A esa asociación Y sin su ayuda Hombre, claro Yo, por ejemplo Con el tema De la terraza Que ahora Pues se ha tenido Que poner Que quitar mesas O poder más distancia Ellos en todo momento Me han estado ayudando Por si podíamos solicitar Un poco más De hueco La verdad Que para mí Hubiera sido Muy complicado Por tema de Que ellos son intermediarios Con el ayuntamiento Intermediarios Que nos pueden Ayudar a nosotros La verdad Claro que sí Bueno Seguimos viendo Estas imágenes De recreo chico Del bar Quien no haya visitado Todavía Vuestro bar Cosa que me parece Prácticamente imposible Pero bueno Quien no lo haya hecho ¿Qué tiene que hacer Cuando entra a recreo chico? ¿Qué tiene que pedir? Pues mira Nosotros la verdad Que ofrecemos Una cocina casera Y de mercado Tenemos una carta Pero aparte Hay una parte De la carta Que cambiamos Diariamente Incluso Del almuerzo A la cena La hemos cambiado Y sobre todo Es lo que demandan Los clientes Los cambios Que nosotros Tenemos en la carta Tenemos también Platos Que van de lo tradicional Como puede ser Por ejemplo Una tortilla De patatas Que hacemos al momento Que también Se pide muchísimo O un plato Un poquito menos tradicional Como una carrillera Moruna Un tartar De gambón Pero vamos Yo lo que destacaría Sobre todo Son las croquetas Que hambre Una amplia Cama de croquetas Y también los vinos Nosotros trabajamos Muchos vinos locales Muchos vinos de Jerez Y vinos de toda España Siempre Con varios O sea Con variadas Uvas Y de notaciones De orígenes La verdad Que estamos teniendo Un programa Muy gastronómico María Porque también Hemos entrevistado El propietario De la marmita Y la verdad Que La verdad Que se nos hace La boca agua Según va avanzando La mañana Más hambre tenemos Y ya con las croquetas A mí ya me has conquistado Del todo ¿Cuántos tipos De croquetas tenés? Pues mira La verdad Es que Son incontables Porque Son muchísimas Las que hace Desde las de puchero De toda la vida Con su toque De hierbabuena Hasta Más de pulpo Con salicornia Salmón y kimchi Borbonzola Y nueces Con un poquito De mermelada Es que Tiene una amplia Gama De croquetas Bueno María Yo te quiero preguntar Echando atrás La mirada Dando marcha Atrás en el tiempo Allá por el mes de marzo O incluso antes Cuando se hablaba Del coronavirus Y lo veíamos Que estaba en China Todavía ¿Tú pensabas En algún momento Que esta pandemia Se podría extender Y llegar Hasta Cádiz? Mira la verdad Que cuando todo Se empezó a hablar Nosotros estábamos En pleno carnaval Y yo decía Con toda la gente Que está viniendo De todos sitios Vamos a ver Cómo acabamos Cierto Yo no pensaba Que íbamos a estar Tanto tiempo cerrado Y tanto tiempo En casa Pero sí Yo pensaba Que algo iba a pasar La verdad Que hemos estado Muy bien Aquí en Cádiz Todo muy limpio Para lo que hemos pasado Realmente Sí, realmente Cádiz puede considerarse Una provincia En la que El coronavirus Ha pasado Ha hecho daño Por supuesto Porque son Muchas Por desgracia Por desgracia Las muertes De personas Que han fallecido A consecuencia De esta enfermedad Pero nada que ver Con otras provincias De España Y ya no te digo yo Con otros continentes Del mundo En los que Las pérdidas De mujeres Y hombres Se cuentan Por miles Es una pena ¿Tú crees que Después de este verano Cuando ya Vuelvan a bajar Las temperaturas ¿Crees que Volveremos A estar confinados? ¿O tú piensas Que Bueno Que ya estaremos Mejor preparados Para todo esto Y que En el caso De que vuelva Otra vez El coronavirus Podremos afrontarlo De una mejor manera? Hombre Yo creo que La verdad Más preparados Estamos Nosotros No tanto Pero la sanidad Está mucho más preparada Ya sabe A qué acatarse Qué es lo que Se tiene más o menos Que hacer Y más o menos Pues se saben Los síntomas Y cómo Apalearlos Más o menos Hasta que no salga La vacuna O la medicina Que lo cure ¿No? Entonces yo creo que Bueno Más que Volvernos a A quedar en casa Y cerrar los negocios Puede ser que bajen Un poco las fases O que vayan restringiendo Un poco más Los aforos Me imagino Pero bueno Hay que aprovechar El verano Y hay que aprovechar Lo que tenemos Hoy en día Y ya después En invierno Ya se verá Claro que sí Yo no sé Te quiero preguntar Por la plantilla De recreo Chicos ¿Cuántas personas La conforman María? Mira Nosotros somos Delia y yo Que estamos fuera Y somos las dos Camareras que llevamos Eso Y luego adentro Está Germán Que es el cocinero Y luego tiene A dos ayudantes Que es Fali y Fernando Y la verdad Que hemos abierto Con toda la plantilla Porque la verdad Hemos tenido Muy buena aceptación Por parte de nuestros clientes Y nosotros Al hacer una cocina Tan casera Y todo hecho No compramos nada Elaborado Sino todo lo elaboramos Nosotros Entonces necesitamos Mucha mano Pues para liar croquetas Para hacer salsa Para todo Entonces Hemos tenido que abrir Con todo el personal Además que todo Se cocina Casi al momento Entonces La verdad Requiere Requiere eso Claro Y qué importante Verdad La cadena de distribución A la hora A la hora De abrir Un establecimiento Porque no es Solo que vosotros Digáis Bueno pues Ya ha acabado La desescalada Ha finalizado El estado De alarma Vamos a abrir Las puertas Sino que Pues también Comiencen a funcionar Vuestros proveedores Y todo lo que conlleva Pues la puesta en marcha En un negocio Eso también Lo habréis tenido En cuenta ¿Verdad? Claro Realmente El dinero Si se mueve Se mueve Para todos lados Es como yo digo Si tiene alguien O nosotros mismos Yo compro en la farmacia Pues la farmacia Le estoy dando dinero Para que a lo mejor Se compre ropa En la tienda de ropa Pues le estoy dando dinero Para que venga a comer A mi bar O a muchos de los que hay En el centro Y es así El dinero Se tiene que mover Si yo compro mis proveedores Pues mis proveedores No tienen dinero Para gastar en la ciudad Y eso es así Y aunque no venga turismo Nosotros también Tenemos que mover el dinero En nuestra ciudad Porque Recreo Chico Se alimenta de gente De Cádiz De gaditanos O de turistas O de ambos La verdad Que nosotros tenemos Un amplio Personal que viene De Cádiz La verdad Por un porcentaje Muy alto Pero el año pasado Nos hicieron un reportaje De Guardian Y la verdad Que tuvimos mucho Público turista Ha sido un reclamo ¿No? Sí Un reclamo Pero realmente Son gente del barrio Gente de aquí De Cádiz Y sobre todo Nacional Más que nada Nacional Bueno Esperemos que venga Mucha gente A partir de ahora A visitarnos Porque como ya sabes El Ayuntamiento de Cádiz Ha puesto en marcha Una campaña Que es la de Cádiz Destino seguro Para demostrar Que la gente Puede venir Sin ningún tipo De problema A Cádiz Que es un destino Completamente seguro Libre de virus Y eso hará probablemente Que sean muchos Los turistas Al menos nacionales Que se acerquen Hasta nuestra ciudad También es importante La campaña Que ha puesto en marcha Cádiz Centro Supongo que la habrás visto Nosotros nos hacemos Eco de ella Todos los días ¿Habéis ido vosotros Comercios Que han participado De ella? ¿Habéis salido En ese vídeo? Ah Es que lo que pasa Que nosotros tuvimos Un problema Con nuestro perrito Que lo tuvimos que operar Y el día de grabación Era el día de la operación Entonces nos cuidamos Pero la verdad Que nosotros intentamos Colaborar con Cádiz Centro En lo máximo posible Claro que sí En lo que sí hicimos La campaña La de Sedeco No sino la otra Que grabamos el vídeo Para que nuestros clientes No nos olvidaran En esta sí participamos Claro que sí Es muy importante ¿Verdad? Esa campaña Nosotros desde la Radio Televisión Municipal Intentamos ayudaros En la medida En la que podemos Dándonos visibilidad Difusión Y bueno Y animando a la gente Para que salga a la calle Y que compren Los comercios Que vaya a los bares A los restaurantes Sin miedo Y que consuma Que ahora más que nunca Es muy importante La verdad que sí Es muy importante Por apoyar Al prójimo El que está al lado tuya Y que todo eso Genera dinero Si tú dejas dinero En la ciudad Vas a tener trabajo seguro Claro que sí El dinero se queda afuera Si tú compras Por ejemplo Pues online O compras así El dinero no se queda aquí Entonces no podemos Generar puestos de trabajo Porque la verdad Pues nosotros Trabajamos en el sector Servicio Prácticamente Cádiz Entonces si no Si no colaboramos Con el sector nuestro Es imposible Que se dé trabajo Pues es importante Mandar ese mensaje Nosotros lo hacemos Todos y cada uno De los días Desde esta casa Y a ti te agradecemos María Que hayas entrado Por teléfono Y animamos a la gente A que vaya A degustar Esas croquetas Y otras delicias De recreo chico Muchísimas gracias Muchísimas gracias a vosotros Un abrazo Hasta pronto Hasta pronto Adiós Gracias Bueno pues ya lo saben Pueden ir a recreo Chicos yo voy a ir Germán a ti te gustan las croquetas Y más que son amigos Delia María Mi tocayo Germán A la cocina Entonces me callo Pues un bar muy chiquitito Con un ambiente muy familiar Y unas deliciosas croquetas Nos vamos para las croquetas Yo creo que nos vamos a ir Para las croquetas Porque yo me he quedado Me he dicho que tenía Un montón de tipos de croquetas Digo yo me has conquistado María Así que yo iré ahí a probarlas Pues tiene mucha variedad Este local que se encuentra En la calle San José Esquina Cervantes Y para cerrar este mirador Sí Tenemos la oportunidad De hablar De una bonita iniciativa Que ha comenzado A fraguarse Una campaña De la que nos va a hablar En concreto El nieto De un chirigotero Universal Vemos este vídeo Introductorio Y a continuación Vamos a contarles Esta bonita iniciativa Que se ponía un autor Para el guine Porque en 35 años De cantaban Eso fina La chirigota de San Fernando Cuya autor de la letra Y de la música Es Juan Rivero Terrafón La lluvia La lluvia De la música La lluvia La lluvia La lluvia De la música De la música ¡Suscríbete al canal! 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 que hizo para la cantera porque Juan Rivero se ha ido pero ha dejado a un grupo que va a ser sin duda alguna el futuro de la fiesta el que estamos viendo en pantalla Exacto él tenía esa cosita ahí que quería llevar el grupo hasta adulto no ha podido ser pero la Sevilla ya está plantada y lo único que quería era que este fuese el futuro de una ciudad como San Fernando que siempre tenía un carnaval bastante potente y que ahora está en horas bajas aunque se está recuperando los últimos años va para menos ¿Tiene San Fernando alguna calle dedicada a alguno de sus carnavaleros Oscar? Sí en San Fernando hay una calle para José Ramos o Requeté Sin duda alguna siempre lo hemos comentado que dos nombres grandes de la fiesta de San Fernando son Requeté y Rivero yo creo que no vais a tener ni que llegar a esa recogida de firmas que a buen seguro tanto el equipo de gobierno como los grupos de la oposición harán para que esta propuesta se lleve a pleno y sea aprobada estoy convencido de ello Exacto ese era nuestro objetivo cuando lo propusimos por las redes era que se diera la importancia que ha tenido este autor para quizás no tener que llegar a esa recogida de firmas que si tuviera que llegar iríamos a tope con ella pero vamos a intentar que no sea necesario y sin duda alguna hemos hablado de su trayectoria premiada en el carnaval de Cádiz pero y lo que hizo también para tantas y tantas agrupaciones porque tu abuelo componía sus agrupaciones de San Fernando que algunos años llegó incluso a ser más de una pero que también hacía los repertorios para agrupaciones de otros carnavales y ya si rizamos el rizo en cuanto a exportar el nombre de San Fernando a Allende nuestra frontera lo hizo a través del programa La Parodia Nacional donde tantas semanas se llevó consiguiendo grandes premios y rotulando y llevando el título de San Fernando por toda España Sí, la verdad que fue un pionero en el tema de exportar el carnaval a lo que es toda la península no solo el de San Fernando sino el carnaval de Cádiz porque al final concursaba en el de Cádiz pero claro como lugar de nacimiento pues también llevó la isla por bandera Exacto y bueno fue de los primeros que se movió por la península y creo que eso ayuda al crecimiento de la fiesta Pues Oscar muchas gracias por tu intervención en esta mañana cerrando nuestro mirador el primero de esta semana de hoy lunes 6 de julio ya nos mantendrás informados para dar también cumplida cuenta de lo que ocurra a lo largo de las próximas semanas referentes a esta iniciativa Muchas gracias Oscar Gracias a vosotros por la oportunidad Pues hasta la próxima compañero Ana aquí lo dejamos Hemos terminado son las 11 y 55 mañana volvemos ¿no Germán? Mañana bien temprano para seguir contando la actualidad de nuestra ciudad y también de nuestra provincia Pues muchísimas gracias compañero y como dice Germán que nos vamos regresamos mañana a las 9 Muchos besos cuídense Adiós Gracias